El Ipsal es un instituto que se centra en los estudios de investigación básica clínica para trasladarlo lo más pronto posible a los pacientes. Nos interesa mucho el transmitir a la sociedad lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y la utilidad que tiene para ellos. Novartis comparte con el Ipsal, con la Junta de Castilla y León, así como con otras instituciones y organizaciones, un interés genuino por fomentar la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en el cuidado de la salud. Por eso, iniciativas como 12 meses cuidándote encajan a la perfección con el propósito de hacer accesible a la población general, y a los pacientes en particular, la formación y conocimiento necesarios para capacitarles en la adopción de hábitos saludables, el autocuidado de la salud y el conocimiento de la enfermedad crónica con la que puedan estar conviviendo. La importancia de iniciativas como esta promovida por el Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca, coordinando a todos los agentes implicados, coordinando a investigadores, a clínicos, a asociaciones de pacientes, a la industria farmacéutica, todos de la mano hacia una medicina más personalizada, más eficaz y segura. Jornadas como esta de hoy, que por supuesto contará siempre con el impulso y el apoyo de la Consejería de Sanidad, pues son jornadas muy importantes para divulgar el conocimiento y concienciar sobre la enfermedad y las necesidades de las personas que las padecen. Por eso, concluyo, quiero agradecer, como no, felicitando a Lissal por la iniciativa y a Novartis, como siempre, por promover y apoyar programas como el de 12 Meses Cuidado T, que como decía hace un momento, contarán siempre con el apoyo y el estímulo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a esta actividad formativa sobre esclerosis múltiple encuadrada en el programa 12 Meses Cuidándote de Lissal. En primer lugar, quiero felicitar al Departamento de Innovación de Lissal y a su director científico por el programa y agradecerles el que hayan dedicado el mes de mayo a la esclerosis múltiple, ya que como todos sabéis, es el mes en el que se celebra el Día Internacional de esta Enfermedad. También quiero agradecer a las autoridades y a los patrocinadores su ayuda para la realización de estas jornadas y sobre todo quiero agradecer a mis compañeros ponentes por su colaboración y participación. Como podéis ver en el programa, la actividad va a constar de dos partes. La primera estará dedicada a la innovación en la esclerosis múltiple con tres presentaciones. Para hacer más ágil la sesión hemos pensado que, si os parece, podemos dejar el debate para el final del bloque. En la segunda parte nos centraremos en aspectos más relacionados con la atención al paciente e igualmente reservaremos los últimos minutos para la discusión. Os recuerdo a los ponentes que apagáis los micros mientras están las presentaciones de los compañeros para que no se filtre el sonido. Y sin más, doy paso al doctor Adrián Ares, neurólogo del Complejo Asistencial Universitario de León, que nos va a hablar de las formas progresivas de esclerosis múltiple, un nuevo enfoque para una vieja conocida. Buenas tardes, gracias doctora Verdey por la presentación y por la ocasión de estar aquí con todos vosotros. Voy a compartir pantalla. Bueno, como ha comentado la doctora Verdey, me toca hablar de formas progresivas de esclerosis múltiple, intentando dar un nuevo enfoque a una vieja conocida. Como saben todos ustedes, la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central en la que existe también, clave y desde fases muy tempranas de la misma, un componente neurodegenerativo. La inflamación se va a traducir en la aparición de brotes, brotes que van a redundar en la aparición de discapacidad en el paciente y el proceso neurodegenerativo que probablemente dependa de esa propia inflamación va a ser el responsable de lo que denominamos progresión, que también va a redundar en la suma y aparición de discapacidad. En último término, esta discapacidad acabará llevando a la muerte del paciente. Desde hace muchos años hemos definido distintos patrones de presentación clínica de la esclerosis múltiple. Ya en el año 96, Lublin y colaboradores definieron tres patrones fundamentales. El primero es la esclerosis múltiple recurrente remitente o en brotes, que suponen un 85-90% de los casos. Los pacientes en este caso están bien en su situación basal, de repente comienzan con síntomas referidos al sistema nervioso, que llamamos brotes, de los cuales se recuperan en ocasiones por completo y en ocasiones con secuelas y permanecen con estabilidad clínica entre ellos. Una gran mayoría de los pacientes que inicialmente presentan un curso recurrente remitente van a evolucionar al cabo de unos años a una forma secundaria progresiva, en la cual los brotes van desapareciendo y por contra del componente neurodegenerativo de progresión va tomando el aspecto clínico fundamental. Por contra, un 10-15% de los casos corresponden a lo que llamamos una forma primaria progresiva, en la cual este componente neurodegenerativo se hace manifiesto desde el inicio de la enfermedad y solo algunos de ellos tienen brotes sobre impuesto. Reconocían en aquella época una tercera forma, que es la forma progresiva recurrente, que corresponde a este curso de inicio progresivo desde el principio de la enfermedad al que se suma la aparición de brotes. Esa distinción entre formas recidivantes y formas progresivas nos han tenido discutiendo a lo largo de mucho tiempo y nos hemos planteado si realmente estábamos hablando de una misma enfermedad o si podríamos estar hablando de dos enfermedades distintas. Aquellos que podemos llamar splitters, es decir, que diferencian la existencia de dos enfermedades, señalan por un lado la diferente prevalencia de estas dos formas, señalan cómo las formas recidivantes o en brote son más frecuentes en el sexo femenino, mientras que esta diferencia se desaparece en las formas primariamente progresivas, muestran cómo la edad de comienzo es diferente en los dos grupos, de manera que es algo más tardía, una media de 10 años más tarde en las formas progresivas, y muestran también cómo la clínica típica es diferente entre los dos espectros, mientras que en la clínica típica de las formas en brotes es una neuritis óptica, o un síndrome de tronco, o una amilopatía incompleta de predominio sensitivo, en el caso de las formas primariamente progresivas, la forma más habitual de presentación es la paraparesia espástica progresiva, en un 80-85% de los casos, mientras que la ataxia cerebelosa no es tan frecuente y tenemos casos en los cuales la clínica predominante es el deterioro cognitivo. Desde el punto de vista conceptual, las formas recidivantes se caracterizan por un predominio del componente inflamatorio, que podemos visualizar en forma de lesiones en T2 y lesiones captantes de gadolinio en la resonancia, mientras que en las formas progresivas parece predominar el componente neurodegenerativo, que mediríamos mediante la atrofia. Sin embargo, aquellas personas que realmente indican que se trata de la misma enfermedad señalan varias coincidencias. La primera, que las formas primariamente progresivas y las formas secundariamente progresivas tienen una clínica y evolución similar. Desde luego, no son distinguibles ni por resonancia, ni por hallazgos de líquido cefalo-raquidio, ni por potenciales evocados, ni por genética, ni tienen una neuropatología claramente diferente. Y además, como decíamos antes, entre un 6 y un 10% de los pacientes con formas primariamente progresivas presentan brotes en algún momento de la evolución de la enfermedad. E incluso existen familias, e incluso gemelos, que combinan ambos fenótipos. Por lo tanto, esta conceptualización de dos formas diferentes, recidante-remitente y primariamente progresiva, cada vez es más discutida. Hace aproximadamente 7 años, se publicó una revisión de esa conceptualización que mantenía más o menos lo mismo y que nos llamaba la atención sobre que esto es un proceso dinámico a lo largo del tiempo. En el caso de las formas progresivas, diferenciaban aquellas de inicio, que llamaríamos primaria progresiva, o aquellas que aparecen en algún curso de evolución de la enfermedad, secundariamente progresivas, pero sobre todo lo que desarrollan son lo que llamamos los modificadores de los fenótipos y hablan de los conceptos de actividad y progresión. En el caso de las enfermedades progresivas, es relativamente sencillo, vamos, relativamente sencillo, luego veremos que no lo es tanto, entender la progresión desde el punto de vista clínico, pero lamentablemente no disponemos de técnicas de imagen que nos lo permitan analizar claramente. Y esto ha llevado a que realmente ahora mismo, y estos son unos artículos que se han publicado hace prácticamente tres días, que hay muchas personas que discutan si realmente tenemos que seguir diferenciando el concepto de formas progresivas y formas en brotes. Y si realmente no estaremos viendo una enfermedad idéntica en los dos casos, con progresión desde el inicio de la misma y que solo en algunos pacientes se manifiesta clínicamente por la aparición de lo que llamamos brotes. ¿Cuál es la patogenia de estas formas progresivas? Bueno, la primera idea es que no es bien conocida, fundamentalmente porque no tenemos modelos animales adecuados. La segunda idea clave es que está condicionada por tres factores fundamentales. El primero es el umbral de aparición de manifestaciones clínicas, es decir, hablamos de progresión cuando se empieza a manifestar clínicamente, pero probablemente el proceso patogénico viene de mucho más atrás. El segundo elemento es el agotamiento de los mecanismos de compensación funcional. Si aparece, si se alcanza ese umbral de aparición de manifestaciones clínicas, depende de que nuestra capacidad para compensar las lesiones, para compensar los déficits, se vea sobrepasada. Y el tercer elemento fundamental es la edad. Por último, señalar que la inflamación sigue ocupando un papel central en estas formas progresivas, pero no exclusivo. Y se discute si realmente en la esclerosis múltiple la inflamación es el fenómeno inicial, algo que acepta probablemente la mayor parte de los científicos, o si realmente es un fenómeno que modifica o amplifica un proceso degenerativo primario, algo que defienden algunos autores, pero que hasta la fecha no se ha podido demostrar con claridad. ¿Cuáles son las bases patogénicas de este proceso degenerativo? Bueno, por un lado, desde el punto de vista de la inflamación, lo más característico de las formas progresivas es que se produce una inflamación compartimentalizada, de manera que la respuesta inflamatoria se confina detrás de una barrera hematoencefálica intacta y aparecen estructuras características como pueden ser unos folículos linfoides sugestivos de órganos linfoides terciarios que se suelen ver en las formas progresivas. Predomina claramente la degeneración axonal, alcanza un papel muy importante en la activación de la microgría y junto a eso fenómenos de daño que podemos llamar genéricos o generales para cualquier proceso neurodegenerativo donde incluimos el daño mitocondrial, la aparición de productos de estrés oxidativo y la excitotoxididad mediada por glutamate. ¿Cuál es el papel de la edad que comentaba antes que era uno de los tres factores claves en el tema de la progresión? Bueno, pues hay que entender que el comienzo de la fase progresiva es edad dependiente. A partir de cierta edad un gran número de pacientes van a entrar en esta fase progresiva y es un tanto independiente de lo que ha venido ocurriendo en la enfermedad hasta entonces. Pacientes que pueden haber tenido incluso un único brote que han estado muchos años estables cuando alcanzan una cierta edad estamos hablando a partir de los 40 o 50 años de edad empiezan a demostrar signos de progresión. Entonces, como llamábamos antes la atención todas las formas progresivas de esclerosis múltiple empiezan a una edad similar y además este hecho es independiente del comportamiento de la enfermedad hasta ese momento. Y además los marcadores patológicos de este inicio de la fase progresiva son edad dependientes e igual que en el caso anterior independientes de la fase anterior. De manera que ya el propio envejecimiento normal se asocia a datos característicos de la fase progresiva de la esclerosis múltiple como es el deterioro progresivo de sustancia blanca la pérdida de la capacidad de remilinización el daño mitocondrial el acúmulo de hierro etc. Y además un rasgo muy característico que son las que llamamos las placas lentamente expansivas que caracterizan estas formas progresivas que empiezan a alcanzar un papel predominante desde el punto de vista patológico. ¿Cómo medimos la progresión? El profesor Fontaneda en un artículo muy reciente nos lanzaba esta frase tan demoledora y es que uno de los retos principales ha sido la necesidad de medir de forma fiable y precisa la progresión clínica de la enfermedad. Esto es algo difícil porque la progresión es un proceso lento distinto en cada paciente diferente en un mismo paciente a lo largo del tiempo y que incluye múltiples dominios funcionales. Clásicamente hemos utilizado una escala que es la escala de DSS que es la escala que utilizan las agencias reguladoras para autorizar fármacos que es una escala que no está exenta de problemas. Primero, que no es ordinal es decir perdón, es una escala ordinal no cuantitativa es decir que la diferencia que hay de 0 a 1 y de 1 a 2 no es una unidad sino que simplemente es que el 1 está peor que el 0 y el 2 está peor que el 1 que muestra una importante variabilidad intra e interobservador que representa claramente la marcha y deja un poco de lado tanto la cognición como la función de los miembros superiores que tienen un efecto meseta en tramos altos especialmente en un punto muy relevante en las formas progresivas como es la DSS-D6 que es el momento en el que el paciente se ve obligado a utilizar un bastón en todo momento para caminar y además en los propios estudios no está claro qué rango de tiempo se debe mantener esa progresión que hemos observado en la clínica para darle valor utilizamos la medida los 3, los 6, los 12 meses o incluso los 2 años realmente cuanto más tiempo se haya mantenido más robusta es la medida que estamos haciendo dado este efecto estas limitaciones de la escala DSS se ha intentado ampliar y realmente intentamos utilizar algunos test para valorar mejor la función de los miembros inferiores el test de los 25 pasos o la función de los miembros superiores que es un test de destreza que realizamos con el test de los 9 palitos en aquellos casos en los cuales el paciente se mantiene estable tanto en DSS como en pruebas de marcha y de función de miembro superior hablamos de situación de una situación que llamamos de no evidencia de progresión si a eso le añadimos en esta conceptualización de la enfermedad como única en la que valoraremos progresión y actividad la ausencia de brotes y la ausencia de lesiones nuevas en resonancia hablaremos de una situación de no evidencia de progresión y actividad de la enfermedad sería interesante desde luego disponer de marcadores de imagen que nos pudieran ayudar a definir cuándo estamos entrando en fase progresiva y cómo está evolucionando la enfermedad desde el punto de vista de resonancia sabemos que la resonancia convencional no es demasiado útil porque existe una clara disociación entre actividad y progresión serían mucho más importantes las medidas de atrofia global pero lo que ocurre es que son difíciles de implementar en la práctica clínica las técnicas no convencionales parece que van a ser del futuro tanto la medición de atrofia bien cortical bien de núcleos grises profundos o de atrofia medular y la utilización de secuencias específicas y escáneres de alto campo de tres incluso siete teslas nos van a permitir aplicando técnicas avanzadas que podamos ser capaces de diferenciar las formas progresivas de las no progresivas de forma más precisa que lo hacemos en la actualidad además quizás en el futuro recurramos a otros marcadores de progresión como pueden ser algunos marcadores de PET la tomografía de coherencia óptica o marcadores analíticos en líquido cefalorraquido y suero y en ese sentido hay una molécula muy de moda en este momento que son los neurofilamentos ¿cómo manejaríamos en el momento actual la esclerosis múltiple progresiva? bueno pues probablemente la primera idea es que siempre que un paciente con esclerosis múltiple empiece a emplear debemos buscar si no existe una causa diagnóstica alternativa segunda idea importante vamos a valorar y manejar los síntomas y eso es importante tercera idea perdón vamos a mirar las comorbilidades y podemos mejorarlas y evitar con eso con eso el empeoramiento clínico del paciente y además disponemos en los últimos años y ahora muy recientemente de fármacos para que han demostrado en ensayos clínicos bien realizados eficacia en formas progresivas tanto en formas primarias progresivas con el Ocrelizumab un fármaco antic de 20 como en formas secundariamente progresivas con el Siponimod que es un modulador selectivo de receptores S1 S1P1 y 5 en ambos estudios que incluyen un número suficiente de pacientes con ambos con ambos fenotipos de forma progresiva hemos dado una reducción de la progresión y vamos a utilizar la confirmada a los 6 meses por ser más robusta de aproximadamente el 25% y efectos favorables tanto en resonancia y atrofia en el caso de las formas primariamente progresivas como en brote de resonancia y atrofia en las formas secundariamente progresivas y esto es todo muchas gracias por vuestra atención voy a dejar de compartir pantalla muchas gracias Adrián ya tengo un par de preguntas guardadas para ti para luego el debate y a continuación la doctora Nieves Tellez neuróloga del hospital clínico universitario de Valladolid nos hablará de biomarcadores y nuevas estrategias terapéuticas en la esclerosis múltiple adelante Nieves Buenas tardes a todos yo soy Nieves Tellez soy neuróloga del hospital clínico de Valladolid y bueno quisiera en primer lugar agradecer a los a los organizadores del evento pues por darnos la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y por supuesto saludo a todos los ponentes y a todos los asistentes voy a intentar coger el relevo de la presentación previa sobre esclerosis múltiple en sus formas progresivas y bueno continuando un poco con lo que acaba de decir el doctor Ares tenemos muchos fármacos aprobados ya actualmente para el tratamiento de la esclerosis múltiple son todo fármacos que tienen un mecanismo de acción predominantemente antiinflamatorio que por lo tanto es lo que van a conseguir abortar somos muy eficaces en esta primera fase de la enfermedad sin embargo pese a todo eso si nos hacemos la pregunta de si podemos evitar la progresión de la discapacidad en esclerosis múltiple teniendo en cuenta la evidencia que hoy en día tenemos la respuesta es muy sencilla pues no hoy en día no somos capaces de evitar la progresión de la discapacidad si somos un poquito más amables y en vez de evitar intentamos modificar la historia natural de la progresión de la discapacidad somos capaces hoy en día de hacerlo pues la evidencia también es muy clara a este respecto hay trabajos que demuestran que solamente por el hecho de retrasar dos años el inicio del tratamiento en la fase inflamatoria de la enfermedad solo por retrasar dos años el inicio del tratamiento vamos a generar un incremento de en torno al 42% de riesgo de llegar a una discapacidad moderada por lo tanto hoy en día podríamos decir que el mejor tratamiento que tenemos para controlar la fase progresiva de la esclerosis múltiple es el inicio precoz e intenso del tratamiento cuando la enfermedad está todavía en una fase inflamatoria al inicio la escala EDSS ya nos ha hablado el doctor Ares de ella es muy imperfecta sin embargo nos permite comunicarnos universalmente y una EDSS de 6 es igual aquí y en la China nosotros sabemos que un paciente chino que está con un 6 podríamos hacerle una foto perfectamente y nos haríamos una idea muy buena de cómo está entonces es una escala que pesa sus limitaciones nos permite muy bien comunicarnos entre neurólogos esta escala que va del 0 que supone un paciente que está perfecto al 10 que sería muerte como consecuencia de la esclerosis múltiple nos ha permitido estudiar la evolución de la enfermedad a lo largo de los años y hay trabajos que demuestran que tras 30 años de evolución de la esclerosis múltiple incluso con los tratamientos que hoy en día tenemos en torno al 45% de los pacientes tras 30 años de evolución se van a mantener con unas discapacidades mínimas moderadas pero el 35% de los pacientes y pese a los tratamientos va a adquirir una discapacidad moderada grave y que un 20% de los pacientes tras 30 años de evolución de la enfermedad puede haber fallecido pese a disponer de los fármacos que anteriormente os hemos mostrado y esto ¿por qué ocurre? pues ocurre porque como ya se ha comentado previamente desde el inicio de la enfermedad que existen los dos fenómenos de inflamación y de degeneración es cierto que al principio predomina la inflamación pero la degeneración ya está en fases muy precoces tenemos mecanismos de compensación que de alguna manera ocultan esos fenómenos de degeneración y tapan esa progresión pero cuando estos mecanismos de compensación fallan va apareciendo va dando la cara la discapacidad del paciente ¿dónde está el problema si tenemos tantos fármacos y tan efectivos para controlar la inflamación? bueno pues porque probablemente las dianas terapéuticas en esta enfermedad son muchas y no solamente la inflamación juega un papel importante la inflamación es muy relevante es predominante en las fases iniciales de la enfermedad esto es cierto y en este en este ámbito generalmente los neurólogos nos movemos muy bien porque somos muy capaces de medirla tanto radiológicamente con técnicas no convencionales y a la mano de cualquier hospital como clínicamente porque el paciente presenta brotes y además somos muy capaces de tratarla porque existe una gran cantidad de fármacos todos con un mecanismo predominantemente antiinflamatorio que funcionan muy bien sin embargo pasado un tiempo se produce lo que ya se ha comentado en la charla previa y es la compartimentalización de la inflamación lo que inicialmente se veía como una barrera hematoencefálica permeable al paso de células inflamatorias con el tiempo esta permeabilización de la barrera hematoencefálica se pierde bien por la propia evolución de la enfermedad o bien como consecuencia del uso de fármacos antiinflamatorios la barrera se cierra esto podría tener unas consecuencias positivas y de hecho buscadas en la enfermedad porque este cierre de la barrera hematoencefálica permite que ya no exista ese trasiego de células inflamatorias desde el torrente sanguíneo al sistema nervioso central sin embargo este cierre de la barrera hematoencefálica tiene también como consecuencia que va a dificultar la entrada de ciertos fármacos que tengan que actuar dentro del sistema nervioso central para ejercer su acción si hacemos un foco sobre qué es lo que ocurre dentro del sistema nervioso central en el contexto de esta enfermedad pues lo que vemos es que ya bien sea por el efecto directo de la propia inflamación o bien sea por la alteración de todo el microambiente se produce una pérdida de la mielina que es la principal protección del axón como consecuencia el axón queda desprotegido queda vulnerable tiende con el tiempo a irse lesionando se rompe se degenera y como consecuencia puede aparecer una degeneración posterior valeriana ascendente hasta llegar a afectar al soma neuronal también es muy frecuente el daño mitocondrial y como consecuencia fallos energéticos dentro de la propia neurona la situación final es la muerte de la neurona por lo tanto dianas tenemos muchas no solamente la inflamación que hoy en día podemos controlar o por lo menos manejar de forma relativamente eficaz también tendríamos la diana del control de la permeabilidad de la barrera matoncefálica que nos puede ayudar al paso de fármacos que requieran un mecanismo o un lugar o una ubicación de acción dentro del sistema nervioso central y otra de las dianas es la remielinización la reparación y la neuroprotección así pues los puntos claves son estos la inflamación aguda que hoy en día más o menos con la cantidad de fármacos que tenemos disponibles podemos manejarla en un porcentaje importante de los pacientes sin embargo después tenemos la inflamación crónica latente que también se ha comentado en la sesión previa la neuroprotección y la remielinización que son aspectos muy importantes desde un punto de vista terapéutico y que merecen ser cuestionados de una forma distinta es importante saber qué preguntas tenemos que hacernos cuando vamos a investigar con estos aspectos y es importante saber cómo los vamos a medir porque hoy en día es uno de los principales problemas de los ensayos clínicos cuando estamos abordando estos aspectos de esta manera si nos centramos en qué hay sobre neuroprotección en esclerosis múltiple vemos listas enormes de fármacos que se han testado o que se están testando muchos de ellos todavía en fases preclínicas bien pese a toda esta cantidad de fármacos que están en investigación en neuroprotección podríamos decir de forma muy rápida que hoy por hoy no hay ningún fármaco aprobado de forma aislada como neuroprotector en esclerosis múltiple y ¿por qué? pues porque probablemente entender la neuroprotección como una terapia aislada en esta enfermedad sería como querer llevar a un guerrero con un casco y con una lanza y con un escudo a una guerra mundial o sea tenemos la batalla perdida de antemano algo muy parecido sucede con la remielinización hay muchas moléculas que se han testado que se están testando como potenciales remielinizantes los resultados hasta la fecha son negativos porque de nuevo no podemos plantear la remielinización como una estrategia aislada dentro del tratamiento de la esclerosis múltiple porque son muchas las vianas que están jugando a la vez si nos centramos en la neuroreparación y en la regeneración las terapias que mejor cubrirían este entorno serían las terapias celulares la terapia la terapia la terapia con inmunoblación seguida de trasplantes de progenitores hematopoyéticos es quizá la que más se ha estudiado en esclerosis múltiple y es la única que hoy en día podría tener indicación en pacientes muy muy seleccionados pacientes jóvenes con una enfermedad de muy poquito tiempo de evolución con muchísima carga inflamatoria pese a los tratamientos el resto de terapias con células mesenquimales con progenitores de oligodendrocitos son terapias celulares que todavía están en fase de investigación además hay también terapias con anticuerpos monoclonales que están testándose para estudiar la regeneración axonal otro aspecto importante del que hemos hablado podemos de alguna manera favorecer la permeabilidad de la barrera hematoencefálica en esos momentos que nos interesa para conseguir que una molécula que por sí sola no puede atravesarla y que necesariamente debe hacerlo para ejercer su acción dentro del sistema nervioso central ¿podemos cambiar esa realidad? pues podríamos cambiarla hoy en día existen partículas como las blood brain estos son peptides pero pueden ser otro tipo de moléculas que lo que hacen es cargar son sustancias son moléculas que por sí solas tienen mucha facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica entonces si las cargamos con otras sustancias que por sí sola no atravesarían la barrera hematoencefálica pues estas las arrastran actúan como de transportadores como de pequeños autobuses que facilitan el transporte de una molécula desde fuera adentro de la barrera hematoencefálica y ya yéndonos un poco más allá pues podemos incluso hasta abrir de forma artificial la barrera hematoencefálica hay técnicas de ultrasonografía mediada por resonancia magnética que han demostrado que de forma local si nos interesase podríamos generar una apertura de la barrera hematoencefálica esto quizá en el contexto de la esclerosis múltiple como tal como concepto general no nos interesa porque facilitaría también el paso de otro tipo de celularidad pero como concepto es importante saber que si lo necesitásemos lo podríamos hacer y como medimos la neuroprotección como medimos la neuroregeneración desde luego como no deberíamos medirlo es utilizando las mismas normas o los mismos diseños de ensayos clínicos que estamos utilizando para medir inflamación y continuamos utilizando la escala EDSS que sirve para lo que sirve que es mucho pero que no sirve para otras cosas si continuamos utilizando la EDSS para medir neuroprotección o neuroregenerización pues vamos a tener resultados probablemente muy deficitarios de forma continua en el cuerpo humano existe una estructura que es el ojo un órgano que es el ojo que es una gran ventana hacia el cerebro y en esclerosis múltiple todavía muchísimo más ¿por qué? pues porque más del 50% de los pacientes con esclerosis múltiple sufren a lo largo de su evolución neuritis ópticas que son inflamaciones del nervio del ojo y además porque sabemos que la degeneración que se produce a nivel del sistema nervioso central se correlaciona muchísimo con el grosor de la retina con la degeneración retiniana de manera que si nosotros queremos estudiar cómo remieliniza un nervio o el nervio óptico por ejemplo podríamos evaluarlo de forma muy sencilla con estudios de neurofisiología y si queremos estudiar simplemente la neuroreparación o la neuroprotección podríamos estudiarlo a través de la ACT que es una técnica que también se ha comentado antes y que nos permite estudiar el grosor de la retina de esta manera de forma indirecta estaríamos evaluando qué es lo que ocurre en el sistema nervioso central y qué más bueno pues también se ha hablado de algunos de los marcadores de fluidos corporales los neurofilamentos son unas estructuras que se localizan dentro del cetoesqueleto del axón y que cuando el axón degenera y se rompe permite la salida de estas estructuras fuera los neurofilamentos salen y nosotros somos capaces de capturarlos bien en líquido cepador raquidio bien en sangre hoy en día los neurofilamentos son unas estructuras que nos están permitiendo establecer o conocer la situación de la enfermedad de manera que hoy en día sabemos que existe una correlación con el pronóstico de la enfermedad con la severidad de la enfermedad y también con la respuesta podemos monitorizar la respuesta de los tratamientos antiinflamatorios en función de la cantidad de neurofilamentos que se obtenga sin embargo todavía no podríamos decir que los neurofilamentos sirven para monitorizar fármacos con un mecanismo de neuroprotección y si hablamos de que esperamos en un futuro próximo probablemente no en los próximos cinco años pero sí quizá dentro de no mucho más vamos a seguir manejando a nuestros pacientes con terapias antiinflamatorias porque hemos visto que esto es lo que sí seguro que modifica la historia de la progresión de la discapacidad no la para pero sí que la modifica de forma significativa o sea que vamos a seguir utilizando terapias antiinflamatorias probablemente cada vez de una manera más precoz y de una manera más contundente sin embargo es previsible que no dentro de mucho tiempo al inicio de esta terapia antiinflamatoria le vayamos añadiendo ya fármacos con capacidad regeneradora y protectora como mensajes para llevarnos a casa pues es importante recordar que pese a la gran cantidad de fármacos que hoy en día tenemos todos tienen un mecanismo de acción predominantemente antiinflamatorio y que no son suficientes para detener la evolución de la enfermedad que hay muchísimas moléculas muchos candidatos dentro de estudios en neuroprotección y en renivenización que bueno probablemente dentro de un tiempo tengamos opciones aprobadas pero que estas drogas deben de o estos fármacos deben de probarse en ensayos clínicos con diseños específicamente útiles que nos respondan las preguntas que realmente nos estamos haciendo no preguntas relacionadas con la inflamación sino preguntas relacionadas con la regeneración o con la remielinización va a ser difícil el bench to bed va a ser difícil demostrar que aquello que funciona en el animal también funciona en el cerebro humano ¿por qué? pues porque hay en el cerebro humano hay muchísimos mecanismos que van a intentar boicotear constantemente todas aquellas moléculas que nosotros queramos probar va a ser difícil pero probablemente lo conseguiremos os dejo aquí algunos de los artículos que han sido muy relevantes para el diseño de esta charla y nada más quería agradeceros por vuestra atención voy a intentar dejar de compartir muchísimas gracias Níres la gracia es que ha sido una charla estupenda y bueno estoy segura de que la siguiente presentación va a suscitar un gran interés todos los tiempos que corren la doctora Vega Benito es médico del servicio de medicina preventiva del complejo asistencial universitario de Salamanca y la verdad es que nos presta gran ayuda en el día a día con nuestros pacientes porque nos ayudan a planificación de las vacunas de aquellos pacientes que pasan a segundas líneas de tratamiento y precisamente nos va a presentar la actualización del programa de vacunación al paciente con esclerosis múltiple Vale, pues de nuevo agradecer a las personas que han hecho posible estas jornadas contar con nosotras como preventivistas en el día a día creo que tenemos bastante relación con vosotros los neurólogos y bueno como dices es un tema candente en el que seguro que aclararemos bastantes dudas que sobre todo a la población general y a vuestros pacientes en concreto de esclerosis múltiple les parecerá muy interesante y también seguramente no todo el mundo considere que sea justo pero es salud pública y al final es lo que tiene que prevalecer Bueno tenemos un sistema establecido con los compañeros de neurología en concreto del hospital clínico universitario de Salamanca lo que hacen los compañeros cuando diagnostican un caso de esclerosis múltiple y van a iniciar estas terapias inflamatorias que han comentado anteriormente nos lo remiten para valorar un poco el calendario de vacunación que tienen los pacientes y adaptarlo a las necesidades que vayan a tener los pacientes de esclerosis múltiple en un futuro como sabéis la mayoría de los tratamientos que pautáis son tratamientos inmunosupresores o que bajan las defensas vale en función de esto hay unas recomendaciones generales que se aplican a todos los pacientes fundamental no administrar vacunas de virus vivos en este caso sería la vacuna de la polioral que no se administra en nuestro país la triple vírica y la varicela que sí que están a la orden del día tendríamos en otro lado la fiebre tifoidea que se administra por vía oral el vivo tif y la fiebre amarilla en este caso esas dos vacunas se administrarían solamente a pacientes que vayan a viajar al extranjero el extranjero decimos porque muchas veces nos vamos por ejemplo a Marruecos y creemos que como está aquí al lado no hay que vacunarse pero serían por ejemplo la fiebre tifoidea una de las vacunas a administrar y por ejemplo la fiebre amarilla pues serían en viajes que ya hiciéramos a Sudamérica o a África y finalmente tendríamos el rotavirus que también se pone ahora mismo a muchos de nuestros niños porque esta no es una vacuna incluida en el calendario de vacunación infantil pero sí recomendada y también habría que tener especial cuidado en el caso de plantear los niños que pudieran estar desarrollando alguna patología neurológica no solamente en el caso de la esclerosis muy lo que se hace es intentar administrar estas vacunas en un periodo ventana que puedan tener los pacientes en el que hayan terminado al menos hace tres meses alguna terapia inmunosupresora y siempre se les recomienda que estén durante unas dos semanas cuando tienen hijos nietos que puedan haber recibido estas vacunas sin contactar con ellos porque al ser vacunas de virus vivos las personas que hayan recibido la vacuna pueden transmitir este tipo de enfermedades y no conviene que nuestros pacientes que están con esos tratamientos inmunosupresores puedan interaccionar con estos niños lo siguiente que les comentamos siempre es que la vacunación de la gripe debe ser anual desde el momento en el que se establece el diagnóstico por el neurólogo y debe ser anual y de los convivientes también es decir tendríamos que vacunar tanto al paciente como a todas las personas que conviven en su núcleo digamos cerrado en el domicilio o por ejemplo si son personas dependientes pues los cuidadores para intentar evitar que se pueda propagar esta infección en el entorno familiar o en los contactos estrechos fundamentalmente vuestros pacientes nos los deriváis cuando tienen tratamientos inmunosupresores como puede ser el caso de interferones otros tratamientos en el que se incluiría también el rituzimab y algún otro tratamiento que podáis poner en un momento de brote agudo de la enfermedad fundamentalmente revisamos lo que serían los antecedentes de vacunación de hepatitis B la mayor parte de vuestros pacientes como bien habéis comentado el diagnóstico se establece a partir de los 45 años serían personas no vacunadas todavía en nuestro país con lo cual mediríamos lo que sería el anti-HBS para ver si tienen o no defensa frente al virus de la hepatitis B por debajo de 10 lo consideraríamos que no está correctamente inmunizado y procederíamos a vacunar aquí hago una excepción porque en Castilla y León los pacientes mayores de 50 años que no estén en riesgo biológico como pueden ser pacientes por ejemplo que se sometan frecuentemente a transfusiones o personas que tengan prácticas de riesgo bien profesionales o bien sexuales pues no les vacunaríamos de hepatitis B en lo que serían las recomendaciones de vacunación de Castilla y León en el caso de la hepatitis A también se valoraría en esa serología en el primer contacto que tenemos con los pacientes que nos deriváis la hepatitis A también valoramos un poco la vacunación en el sentido de que los pacientes que tengan más de 60 años se consideran que naturalmente han sido inmunizados porque era una enfermedad que se pasaba muy frecuentemente en la infancia a esas edades entonces son pacientes a los que no les hacemos la IgG para valorar la inmunidad o no frente a la hepatitis A y si lo hacemos en caso de pacientes un poquito más jóvenes los pacientes que hayan nacido a partir del 64 65 en los que sí que lo valoraríamos y en caso de tener una indicación de vacunación en el momento actual administramos una única dosis de vacuna frente a la hepatitis A se ha visto que generalmente es una única dosis es suficiente aunque la pauta de vacunación completa es de dos dosis pero hemos tenido un periodo en el que no ha habido un suministro fluido por así decirlo de vacunas y hemos ido adaptando un poquito las estrategias y en el caso de todos los pacientes prácticamente están en tratamiento como os decía bien con interferones con rituzimar o con el alentuzimar por ejemplo que nos mandáis muchísimos pacientes a todos les recomendaríamos la vacunación frente al neumococo porque es una de las patologías que se ha visto que aumenta muchísimo la incidencia en los pacientes inmunosuprimidos empezaríamos con prevenar 13 y al año le pondríamos un refuerzo con neumovax 23 vacunación de neumovax 23 que se repite a los 5 años en menores de 60 las personas que tengan más de 60 años cuando nosotros empezamos el programa de vacunación con una dosis de neumovax 23 sería suficiente también le vacunaríamos en este caso al hacer la revisión de la pauta de vacunación en caso de necesitar varicela o triple vírica fundamentalmente dentro de la triple vírica miraríamos si tienen o no inmunidad frente a sarampión le administraríamos estas vacunas antes de iniciar el tratamiento que van a ponerle los neurólogos por eso siempre esa coordinación y hablar con ellos y de la derivación temprana hacia nuestro servicio para intentar coordinar el inicio de esa terapia a todos los pacientes también le hacemos en esa primera consulta el mantus y el iora buscando antecedentes de contacto con algún enfermo de tuberculosis y en caso de que se haya contactado con el vacilo de POC estaría indicado hacer una radiografía de tórax posterior y lateral en caso de que sea normal y se descarte lo que sería una enfermedad tuberculosis activa siempre recomendamos a los neurólogos instaurar un tratamiento durante seis meses mínimo pero que se puede prolongar hasta nueve meses una quimio profilaxis secundaria con 11.300mg para personas adultas ¿por qué? porque también se ha visto que en los dos años siguientes que esto nos lo indicaría ligra positivo es decir que el contacto ha sido probablemente en los dos últimos años una vez que se ha contactado con el vacilo de COC los dos años siguientes a ese contacto inicial son los más importantes a la hora de poder evolucionar hacia una enfermedad tuberculosa y en el caso de un tratamiento inmunosupresor al bajar las defensas ese vacilo de COC que digamos permanecía dormido en el interior del organismo del paciente al bajar las defensas puede reactivarse y también se ven muchos repuntes de casos de tuberculosis pulmonar en pacientes que han iniciado terapia sobre todo entre los seis meses y los 13-14 meses después del inicio de tratamiento si no se ha hecho una buena quimio profilaxis secundaria con el tratamiento con CEMIDOM en pacientes que hayan contactado en el caso del IBRUTIN que es otro de los tratamientos de los fármacos que estáis poniendo últimamente añadiríamos a estas recomendaciones la recomendación de vacunación con el meningococo vale en este caso tenemos dos vacunas frente al meningococo tendríamos frente al meningococo B que sería la vacunación con VEC0 serían dos dosis separadas entre ellas dos meses y por otro lado tendríamos la vacunación con lo que conocemos hoy en día como la vacuna de ACWY que sería la de Niemann-Rix también dos dosis separadas en un intervalo de dos meses entre una primera y una segunda dosis ¿por qué? porque en los casos de los pacientes con este inhibidor de las proteínquinasas se ha visto un predominio de aparición de casos de meningitis entonces para intentar minimizar lo que sería ese riesgo de exposición al fármaco procedemos a la vacunación y el resto más o menos sería similar al resto de pacientes y luego otro de los tratamientos que también nos han comentado los compañeros en las ponencias anteriores el Eculizumab que también lo utilizáis mucho en los últimos tiempos que es el Antic-20 pues en este caso también incluiríamos la vacunación con meningococo por ese aumento de la probabilidad o un riesgo aumentado al iniciar estos tratamientos de una posible meningitis bacteriana en este caso bien por el meningo B o por las nuevas cepas que sabéis que está habiendo un cambio de cepas en nuestro país hacia la W-V-Y que además muchas veces no se identifican hasta una fase un poco más tardía porque dan clínica fundamentalmente digestiva y no se corre la acción y la vacunación frente al COVID que digamos que sería lo que ahora mismo estamos todos y es el foco de todas las llamadas y todas las consultas y dudas que estamos teniendo en el servicio ahora mismo en el complejo asistencial de Salamanca estamos vacunando lo que sería el grupo 7 grupo 7 así por generalizar serían los pacientes oncológicos diagnosticados en los últimos 5 años o con tratamiento activo en el último año tratamiento que puede ser quimioterapia radioterapia inmunoterapia o tratamiento por ejemplo intravenoso tendríamos también en este grupo pacientes hemodializados tendríamos pacientes que hayan sido sometidos a un trasplante de órgano sólido pacientes hematológicos y pacientes VIH con un CD4 menor de 200 estos serían los grupos que actualmente estamos vacunando según la estrategia ministerial por ser el grupo 7 porque se vacunan desde el hospital no porque haya ninguna contraindicación a recibir ninguna de las cuatro vacunas hoy en día autorizadas en nuestro país en España no por la contraindicación sino porque al ser pacientes que tienen cierta inmunosupresión se busca intentar vacunarles con las vacunas más inmunógenas actualmente las vacunas más inmunógenas son Pfizer y Moderna entonces se prioriza su vacunación a nivel hospitalario por este motivo pero como les decimos siempre a estos pacientes aunque pertenezcan a ese grupo 7 si les llaman antes desde el centro de salud que nuestra llamada que estamos intentando ser lo más eficientes posibles les llamasen antes desde el centro de salud pueden recibir esa vacunación en primaria si es con Pfizer o Moderna si fuera AstraZeneca o Janssen al ser vacunas un poco menos inmunógenas intentamos vacunarles primero priorizarlos de lo que sería a nivel hospitalario en vuestro caso vuestros pacientes con esclerosis múltiple son pacientes que tienen tratamientos inmunosupresores pero que de momento no están priorizados en la estrategia de vacunación lo que es la estrategia de vacunación ministerial a nivel de toda de toda España entonces en este sentido no sabemos todavía cuándo vamos a poder vacunarles desde el hospital ¿qué es lo coherente? lo coherente es poner una balanza y decir riesgo-beneficio yo creo que merece la pena recibir la vacunación frente al COVID lo antes posible independientemente de cuál sea esta vacunación sea Janssen sea AstraZeneca sea Pfizer o Moderna los efectos secundarios de la vacunación que estamos viendo hemos vacunado a todos los profesionales del hospital estamos vacunando a muchísimos pacientes diariamente son los mismos con todas las vacunas sabéis ya que la EMA se ha pronunciado igual que la OMS en que no hay un aumento digamos relacionado con ninguna de las vacunas específicamente del riesgo de trombosis si se ha establecido contraindicaciones a la vacunación en aquellos pacientes que presenten alergia o anafilaxis algún componente específico de la vacuna que es rarísimo que se dé y solamente en aquellos casos en los que al haber instaurado un tratamiento con heparina hayan aparecido casos de trombosis relacionados con este tratamiento en esos casos sí valoraríamos la vacunación con ARN mensajero pero en el resto de pacientes aunque hayan tenido anteriormente una trombosis no hay una contraindicación clara con lo cual pueden recibir cualquier vacuna la vacunación como sabéis es el medicamento más seguro hoy en día lo que es las vacunas todos los medicamentos tienen riesgos y sería asumir ese porcentaje ínfimo de posibles complicaciones como sería una trombosis que sabéis que es uno de cada miles por no decir millones de personas que puede haberse relacionado directamente con la vacuna y sería explicarle al paciente y que él asumiera libremente el riesgo de quererse vacunar o no por otro lado es muy importante explicarle a la gente que aunque haya recibido la vacunación hasta que no se completa la pauta de vacunación es decir Pfizer, Moderna y AstraZeneca son dos dosis y en el caso de Janssen una dosis hay que esperar dos semanas después de la vacunación completa para considerar que la persona está inmunizada estar inmunizada no significa no poder contraer la enfermedad o no poder ser infectivo sí que hemos visto a lo largo de estos meses que es muy posible y así lo avalan estudios que se están realizando que las personas vacunadas tengan una menor transmisión del virus porque es cierto que la replicación a nivel nasofaringeo cae muchísimo pero también es cierto que han aparecido nuevas variantes sabéis últimamente se habla mucho esta última semana de la variante india y que quizás son variantes que no protege al 100% la vacunación que hacemos también nos pasa todos los años con la gripe sabéis que las vacunas de la gripe se preparan con las cepas que circulan en el hemisferio sur las vacunas del hemisferio norte y que muchas veces a lo mejor circulan en esa campaña cinco variantes o cinco cepas en este caso de la gripe y la vacuna lleva cuatro nos podemos estar protegidos frente a esas cuatro y a lo mejor esta se nos escapa pero casi toda la población va a ser protegida ¿vale? esa población protegida no 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 está protegida de poderse coger una gripe es decir pueden enfermar de gripe pero no desarrollarán las patologías o las comorbilidades asociadas a una gripe grave sabéis que hay ingresos en UCI muertes meningitis relacionadas y cuadros importantes de neumonía pues lo mismo pasa con el coronavirus estar completamente vacunado no evita que puedas infectarte con coronavirus pero sí estamos viendo que aunque se puedan infectar personas que están completamente vacunadas no desarrollan esos cuadros graves que muchas veces llevan no solamente al ingreso sino a la muerte del paciente sé que bueno seguro que tendréis algunas dudas pero así en general sería digamos la estrategia que hoy en día se está siguiendo por lo menos aquí en nuestra comunidad autónoma y nada más quería ser breve vale dejo de compartir muchas gracias Vega bueno si os parece abrimos el turno de debate y bueno pues yo aprovecho para preguntarte Vega últimamente nos estamos encontrando algunos pacientes que no están vacunados frente al sarampión sobre todo en algunas generaciones en algunas promociones y algunos de esos pacientes ya están con tratamiento inmunosupresor algunos de ellos con fármacos de segunda línea que que nos recomiendas en ese caso si detectamos que el paciente no está inmunizado frente al sarampión lo que tiene que hacer es tener mucho cuidado de no coger el sarampión o realmente merece la pena o habría que retirar el tratamiento para vacunarlo yo no soy partidaria de retirar los tratamientos porque se supone que los pacientes como bien han dicho tus compañeros cuanto más precoce al inicio de esas terapias mejor es la evolución o mejor es el retraso de esa discapacidad creo que lo que siempre le comentamos a los pacientes hasta que no terminen el tratamiento inmunosupresor que muchas veces se prolonga prácticamente toda la vida el resto de la vida del paciente nos pasa también con pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal con pacientes también derivados de otras consultas lo que se les recomienda es muchísimo cuidado en el contacto con niños que son las personas que fundamentalmente van a presentar estas enfermedades cuidado en eso que os he recomendado antes las personas que hayan recibido estas vacunas de virus vivos incluida la del rotavirus estar siempre pendiente de esos nietos o esos hijos que puedan tener los pacientes que tienen que estar una semana después de haber administrado al niño el rotavirus no debe contactar con esa persona que esté con tratamientos inmunosupresores y en el resto de vacunas serían dos semanas sé que muchas veces es duro porque nos dice la madre pero ¿cómo voy a separar de mi hijo yo una semana o el abuelo? pero es lo único que le podemos decir es decir precaución porque no podemos inocularle a una persona una vacuna de virus vivos en esa situación de inmunosupresión porque aunque seguramente seguramente pasarían muy pocos casos que se desarrollase la enfermedad pero como no hay estudios suficientes porque no son vacunas que estén probadas en este tipo de población igual que tampoco se administran a mujeres embarazadas creo que lo prudente es no vacunarles hasta que al menos hayan pasado tres meses sin ese tratamiento y las recomendaciones son preventivas por así es muchas gracias quería Adrián casi os voy a hacer una pregunta que es muy parecida a ambos cada uno un poco en el aspecto que habéis tocado quería preguntaros si creéis que ahora que vamos a tener nuevas estrategias terapéuticas o que tenemos nuevas estrategias terapéuticas para tratar la progresión si creéis que vamos a cambiar la manera de diagnosticarla es decir creéis que hasta ahora hemos estado un poco agachando la cabeza y no queriendo ver que el paciente progresa para poder mantener un tratamiento antiinflamatorio más tiempo Adrián ¿quieres empezar? sí vale venga me lanzo yo a la piscina a ver honestamente creo que disponer de cualquier herramienta te va a inducir a utilizarla eso es algo que para mí es obvio y obviamente en el caso de las formas primarias progresivas y más recientemente en el caso de las formas secundarias progresivas esos diagnósticos van a salir a la luz antes y nos van a llevar a tomar decisiones terapéuticas en consecuencia es verdad que sobre todo en el caso de la secundaria progresiva hemos mantenido una actitud un tanto nihilista y por tanto evitábamos hacer ese diagnóstico de forma específica porque podía tener consecuencias incluso de posibilidad de no poder utilizar algunos fármacos o tener que dejar de utilizarlos y el hecho de disponer de un fármaco nuevo que cubre ese campo pues nos va a hacer que seamos más proactivos a la hora de tomar decisiones nieves ¿tú cómo lo ves? Bueno yo a lo mejor soy un poco más no sé si pesimista o realista no lo sé yo tengo la sensación de que hemos tenido una gran oportunidad con un fármaco que es Siponimod para empezarlo realmente en pacientes que están empezando quizá una progresión evidente desde un punto de vista clínico y creo que la hemos perdido porque vamos a empezar el fármaco en pacientes que tienen ya una EDSS como mínimo de 4 que como mínimo tienen que haber progresado un punto en la EDSS a lo largo de no sé si el último año o dos años con lo cual todas esas estrategias que menciona Yasmina que van encaminadas a detectar de forma precoz la progresión para ofrecer también de forma precoz los tratamientos pues se pierden porque por muy precozmente que detectemos la progresión a un paciente vamos a tener que esperar a que esté en 4 o a tener que esperar a que pase de 4 a 5 para poderle ofrecer un fármaco que por otro lado tiene un mecanismo de acción predominantemente antiinflamatorio y que ya lo sabemos porque es un derivado de cingolimod pero bueno también es cierto que se le atribuyen capacidades neuroprotectoras pero creo que hemos perdido una gran oportunidad para hacer precisamente esto que decía Yasmina trabajar en cómo identificar de forma precoz la degeneración y ofrecer este tipo de fármacos cuanto antes creo que más que beneficios clínicos honestamente lo creo así más que beneficios clínicos que los vamos a tener indudablemente con ciponimod vamos a tener beneficios clínicos en pacientes seleccionados que los iremos aprendiendo a seleccionar cada vez mejor pero creo que más que beneficios clínicos contundentes lo que vamos a tener es una generación de conocimiento a lo largo de los próximos años que probablemente nos van a empujar a eso a seleccionar la progresión muchísimo mejor de lo que nos dicen ahora las IPTs estoy totalmente de acuerdo contigo por eso yo en mi charla se me ha visto un poco el plumero espero defiendo totalmente que abandonemos las etiquetas es decir creo que tenemos que hablar de esclerosis múltiple que esclerosis múltiple puede tener actividad puede tener datos de progresión y según lo que predomine vamos a tener fármacos que van a ser probablemente potencialmente más útiles pero tenemos que olvidarnos evidentemente de etiquetas y de momentos y desde luego de grabas administrativas estoy totalmente de acuerdo contigo que estamos perdiendo una oportunidad es curioso porque al mismo tiempo que hablamos continuamente de la ventana de oportunidad de lo importante que es el tratamiento temprano probablemente de la estrategia neuroprotectora más útil que tenemos ahora mismo es ese tratamiento iniciarlo lo antes posible con fármacos de alta eficacia y pese a que hablamos de eso al mismo tiempo las agencias reguladoras en las que participan neurólogos crean continuamente trabas administrativas esa dicotomía esa ambivalencia a mí me resulta totalmente desconcertante y ahí qué útil serían los marcadores precisamente disponer de marcadores que nos den información sobre qué está pasando de forma precoz qué útiles serían pero realmente no hay muchos biomarcadores en investigación pero no disponemos todavía de una herramienta que nos ayude a seleccionar bien al paciente desde el principio individualizar el tratamiento sin duda sin duda como dice un compañero nuestro que todos conocéis a día de hoy el mejor biomarcador es el neurólogo y la historia clínica y la anamnesis desde mi punto de vista siguen siendo marcadores fundamentales especialmente cuando hablamos de aspectos difíciles de medir como es la progresión yo soy de momento bastante escéptico con los marcadores que están de moda ahora mismo con que vayan a arreglarnos demasiado ese problema creo que no sé por dónde va a ir el futuro el futuro que nos ha presentado Nieves tan interesante desde el punto de vista terapéutico desde el punto de vista de manejo práctico me siento un poco más desesperanzado sí Nieves adelante no bueno eso yo creo que probablemente hacéis un poco alusión todos a los neurofilamentos yo creo que los neurofilamentos han venido creo que para quedarse aunque no sé si desde un punto de vista clínico asistencial siempre me suena un poco a lo que ha pasado con otras moléculas que parece que están ahí pero no están solamente van por barrios en algunas zonas del país sí o en algunas zonas del mapa mundial sí pero en otras zonas no sin embargo hay otras herramientas que categóricamente se utilizan no sé si va a ser así o no va a ser así yo soy de la opinión que las clases múltiples son una enfermedad progresiva desde el inicio y que como tal deberíamos de enfocarla entonces tenemos unos fármacos antiinflamatorios muy buenos muy buenos creo además que son difícilmente mejorables es decir a medida que se van incorporando fármacos en el arsenal terapéutico con efecto antiinflamatorio yo creo que no se superan que lo que tenemos ya es difícil de superar como fármaco antiinflamatorio otra cosa es que superemos la vía de administración la seguridad etc pero como efecto antiinflamatorio puro me atrevería no sé a decir quizás de forma muy lanzada que hemos llegado casi al top y que la estrategia pasa por de forma simultánea añadir fármacos que hagan lo que no hacen los antiinflamatorios pero desde una fase inicial porque honestamente creo que tenemos evidencias que nos indican que es una enfermedad degenerativa desde el principio y que el que tiene mejor reserva cerebral lo pasa mejor pero el que tiene peor reserva cerebral que eso es otro tema a discutir como ganar reserva cerebral pero el que tiene peor reserva cerebral pues va va a pasarlo peor desde etapas más precoces no sé si los demás asistentes oponentes tenéis alguna pregunta o alguna observación o algún comentario a aportar o si os parece damos inicio al segundo bloque te puedo hacer una pregunta aprovechando que hay una preventivista en la sala sí adelante sí pues a lo largo de tu presentación Vega se me me ha generado una duda cuando has hablado de de la recomendación de quizás bueno no de quizás es una recomendación de no administrar la vacuna de AstraZeneca a personas con antecedentes de trombopenia en el contexto de heparinización nosotros tenemos un fármaco que hoy en día utilizamos que es el alentuzumab que como efectos secundarios genera fenómenos autoinmunes y uno de los que puede generar es el de la trombopenia como mecanismo como efecto secundario y probablemente como un mecanismo autoinmune y como esto también se ha barajado en el contexto de los trombos la trombopenia un mecanismo autoinmune yo no sé si esto en el contexto de la alentuzumab tendría una valoración podría tener una valoración distinta o un análisis distinto nosotros como preventivistas es algo que sí que hemos comentado en nuestros grupos internos sí que es algo que de momento no se ha matizado por así decirlo no se ha recogido dentro de la estrategia de vacunación ni la contraindicación ni la recomendación específica hacia una u otra vacuna lo que sí que es cierto es que a pesar de este proceso que al final es autoinmune lo que estamos viendo los posibles trombos que se han relacionado con la vacuna parece ser porque todavía está en estudio que pueden tener ese cierto componente autoinmune lo que sí que se ha visto es que es muy raro es decir incluso en personas que han tenido este proceso con por ejemplo con tratamientos con heparina se ha visto que en un porcentaje muy bajo de esas personas han tenido problemas a la hora de administrar la vacunación de AstraZeneca Janssen o llámese Moderna o Pfizer te lo digo porque sí que estamos viendo en el hospital y me imagino que vuestros compañeros hay en Valladolid igual estamos viendo los mismos efectos adversos con las cuatro vacunas ahora mismo que están disponibles entonces sería por mi parte imprudente decir que con AstraZeneca sí o con Pfizer no porque es que estamos viendo exactamente lo mismo ahora yo me plantearía realmente en la primera fase la mayor parte de los pacientes fallecieron por procesos trombóticos es decir llegabas y lo hemos visto todos entrabas en la habitación estaba bien la persona volvías a entrar y había tenido un cuadro agudo en uno de estos procesos quizás la vacunación del coronavirus en cierta forma igual que nos está dando fiebre que seguro que muchos de vosotros al haber recibido la vacuna pasa por fiebre dolores musculares generalizados nos cuenta la gente mucho dolor de cabeza incluso hemiparesia en algunos casos podría estar relacionado también con ese propio coronavirus aunque solo se inyecte lo que sería la proteína Spike eso podría estar activando de cierta forma ese componente autoinmune que puede estar relacionado con esos mecanismos no lo sé por eso os digo está todo muy en estudio muy en el aire de momento lo único que está claro es que en las personas que tengan ese riesgo la vacunación tiene que manejarse en un riesgo beneficio es decir ahora mismo el riesgo en esas personas de padecer un trombo es mínimo y el riesgo de cogerse un coronavirus sobre todo con la nueva variante que estamos hablando la última semana una variante que es muy contagiosa que da cuadros bastante graves es mucho mayor el de cogerse coronavirus y tener una patología grave subsidiaria de ese coronavirus que a lo mejor el riesgo de vacunación entonces yo creo que en este momento ya sin entrar en tipo de vacunación yo valoraría riesgo-beneficio si os parece vamos a avanzar hacia el segundo bloque porque ya vamos un poco apretados de tiempo el segundo bloque está centrado en la atención al paciente con esclerosis múltiple y la primera charla correrá a cargo de Marta Zee que es enfermera de neurología del complejo asistencial de Salamanca y compañera de fatigas de consulta que nos va a hablar precisamente de la importante labor que tiene la enfermera en la asistencia al paciente con esclerosis múltiple Soy Marta Zee enfermera del hospital de Salamanca de la consulta monográfica de esclerosis múltiple desde el año 2015 os voy a hablar desde otro punto de vista de la enfermedad de lo que hemos estado hablando en el primer módulo un poco más el trato con el paciente ahora me pasa en la diapositiva no me pasan las diapositivas a ver vuelvo a estar aquí ¿no te pasan? no ¿pero no te pasan en Zoom o qué problema ¿qué ves ahora mismo? veo pantalla compartida y no me van no sé por qué no me van vale y si pinchas encima que también se suele pasar así cuando pinchas encima no te va no te pasa tampoco ahora me ha pasado creo sí pero sí ahora sí espero que sea solamente una primera vale intenta otra vez por si acaso ver pasa otra vez otras vale ahora ya sí qué bien todo nada no te preocupes esto es lo de las pocas cosas más básicas que nos ha pasado no te preocupes aquí metemos la tijera hacemos lo mismo si te parece vale empezamos otra vez desde el inicio como si te hubiera presentado Yasmina y lo mismo me desactivo y contamos hasta tres y empezamos hasta ahora vale buenas tardes a todos me llamo Marta soy enfermera del hospital de Salamanca de la consulta de estereosis múltiple y os voy a hablar un poco de la enfermedad desde el punto de vista del trato con el paciente en el día a día con él la enfermería es uno de esos eslabones que entran dentro de ese gran equipo multidisciplinar que forma la consulta monográfica de estereosis múltiple de nuestro hospital y de cualquier otro hospital realmente a día de hoy nos gustaría que todo fuera un poquito más ideal que el paciente en cada momento de sus fases de la enfermedad pudiera acceder a cada uno de esos eslabones de manera rápida y eficaz y a veces no siempre es tan fácil pero bueno de alguna manera entre el equipo de personas que trabajamos para los pacientes al final siempre se consigue que todo vaya bien las enfermeras trabajamos todas a uno con un mismo objetivo da igual el tipo de paciente el tipo de patología incluso el medio de trabajo el ámbito profesional ya sea la atención especializada en la consulta o en hospitalización o ya sea en la atención primaria de manera que el objetivo final es que nuestros pacientes lleguen a ser totalmente independientes dentro del trato de su enfermedad de manera que en un principio la enfermera hace un papel de como de apoyo o de sustituta en aquellas tareas que el paciente no es capaz de hacer en un principio con el objetivo de que finalmente este controle totalmente su enfermedad su tratamiento bueno porque que de alguna manera nosotras pasemos a un segundo plano y solamente seamos su apoyo y su consejo en el momento que el paciente nos lo quiera en la consulta de enfermería una vez que el paciente ya está con nosotros hay unos objetivos los objetivos generales pues como os decía antes que adquiera esos conocimientos necesarios para lograr su independencia lo antes posible y que se sienta satisfecho con esos conocimientos y siempre va a participar en medida de lo posible de su si tiene más o menos discapacidad en la administración de su propio tratamiento si este lo tuviese dentro de los objetivos más específicos nos encargaríamos de asesorarle de informarle y de educarle tanto a él como a su familia ya que cuando el paciente acude a la consulta normalmente siempre lo hacen con algún familiar cosa que al final nos gusta bastante porque de toda la información que recibe el paciente pues quizás se quede con un 50% ¿no? y el otro 50% pues quizás se quede su familiar y cuando llegan a casa se pues bueno se autocomplementan ¿no? siempre intentaremos promover en los pacientes una actitud positiva ante esta enfermedad y también a sus familiares ¿no? hablarle siempre de los aspectos positivos una vez que ya tiene ese diagnóstico ¿no? esa mala noticia pues bueno de manera que estamos en un siglo que la investigación está muy avanzada bueno pues darle de todos esos puntos positivos para que no solo vea el lado mal ¿no? el objetivo también es que también se sentan arropados en todo momento ¿no? no solo al principio o programadamente sino siempre que este paciente tenga un problema o una duda estemos ahí para poder resolvérsela y también un poco el papel de la enfermera en la consulta es bueno pues ser un poco el apoyo del neurólogo ¿no? la mano derecha o la mano izquierda cuando esto lo precise dentro de la organización de la consulta podríamos dividirla en una serie de fases ¿no? la primera consulta que sería cuando el paciente acude por primera vez cuando ya se ha hecho las pruebas o se las va a hacer al inicio de ese diagnóstico o no o de ese inicio de tratamiento pues para poderle resolver todas las dudas de entregada de casa apuntadas o en su cabeza y para el entrenamiento con placebos de los medicamentos que va a recibir ese paciente sobre todo los medicamentos de primera línea ¿no? que son los que se suelen autoinvitar los pacientes en esa primera consulta también se podrían hacer las analíticas de inicio si constan que se deben hacer o analíticas de embarazo test de embarazo informar a ese paciente cómo va a ser todo a partir de ahora cómo se va a organizar la consulta cada cuánto va a venir darle un poco de apoyo emocional si este lo precisa que a veces ellos mismos son los que desencadenan en la conversación y te hacen esas preguntas que las tienes que enfocar desde el lado de desde el punto de vista positivo para que los pacientes lo absorban con toda la positividad posible las consultas a demanda también es una cosa muy frecuente de estos pacientes ya que ellos siempre dentro de su enfermedad pues bueno siempre se consultan con cosas que notan o cosas que dudan entonces siempre pueden solicitar nuestra ayuda en cualquiera de los momentos de su enfermedad ¿no? pues también problemas con la medicación pues se me ha roto el inyecto se me ha salido líquido de la de la medicación no sé qué hacer creo que tengo un brote bueno pues cualquier tipo de de duda que que son miles siempre ¿no? y una tercera parte que serían las consultas programadas estas serían siempre en conjunto con el con el con el neurólogo con el médico en la consulta los meses de plazo entre una consulta y otra siempre va a depender del tipo de medicación que tenga el paciente y de las analíticas que este medicamento requiera ¿no? pues pueden ser cada tres meses cada seis o dependiendo en función de las necesidades del paciente también en estas consultas programadas y conjuntas hacemos una valoración general del paciente tanto de el seguimiento del del tratamiento como se ha debido a él si tiene problemas con las inyecciones si tiene problemas con la medicación oral le valoramos las analíticas incluso a veces podemos captar cosas que no son solo de la esclerosis múltiple sino de otras patologías que a lo mejor nos da pistas en los patrones analíticos del paciente ¿no? también ver cómo está el estado emocional del paciente cómo está llevando esa enfermedad cómo lo está llevando su familia cómo lo están asumiendo y un poco a ver en qué fase del duelo se encuentra a este paciente para poder valorar si pudiera necesitar ayuda psicológica ¿no? Otras cosas que valoramos en este tipo de consultas que suelen ser pues bueno a lo largo de la vida de estos pacientes son los típicos problemas invisibles de la enfermedad ¿no? que ellos poco a poco los van conociendo pero que al principio sí que son un misterio porque ellos notan cosas pero no saben muy bien si se deben a la enfermedad o son casualidad ¿no? por ejemplo problemas urinarios de retención o de urgencia emocional problemas al tragar que suelen ser algo bastante frecuente si hay que mandarle a la unidad de trastornos alimenticios trastornos de sensibilidad que pueden considerar que son normales o pueden ser por otro tipo de causas problemas con la vida sexual hacerle un poco preguntas que no sean directas para ver si el paciente te habla de ellos un poco qué tipo de alimentación llevan y bueno pues un poco todas esas cosas que parece que la asquerosis múltiple es neurona cerebro y al final coge todos los puntos del cuerpo ¿no? hay problemas en todas las en todas las partes otra vía de contacto con nosotras en la consulta es un correo electrónico a través de este correo los pacientes pueden comunicarse con nosotras de manera directa y manifestarnos cualquier tipo de duda que tengan o duda o preocupación ¿no? sobre todo diseñado para cuando el paciente cree que tiene un brote un poco de manera según lo que nos pongan pues valorar si realmente pudiera ser o no pudiera ser y a darle indicaciones ¿no? de manera que bueno podemos mandarles que vayan a urgencias o que nos vengan a visitar la consulta o darle alguna pauta por esta vía para que no tengan que acudir al servicio de urgencias cuando a lo mejor realmente no es necesario ¿no? también pueden utilizar este medio para bueno pues para cambiar la hora la cita cualquier tipo de cualquier tipo de consulta que el paciente nos quiera hacer ¿no? paralelamente a la consulta de esclerosis múltiple de nuestro hospital tenemos la escuela de esclerosis múltiple un complemento pues como os decía paralelo a la consulta ¿no? esta escuela surgió en 2018 se compone de jornadas para pacientes de un día a la semana que suelen ser pues 4 o 5 años en este caso serían han estado siendo los martes ahora con el con el COVID la pandemia está parado pero con idea de retomarlo en breve estas jornadas las realizamos la neuróloga y la enfermera y siempre hemos tenido el apoyo y la colaboración de numerosos profesionales de la salud de nuestro hospital y de otros hospitales también que han acudido a ayudarnos de manera altruista ¿no? pues bien para dar una charla o bien para ayudarnos a enseñar a los pacientes a hacer algún tipo de actividad y bueno pues muy agradecidas con ellos vamos no tenemos palabras para agradecerse los objetivos de esta escuela fueron un poco incentivar a estos pacientes para que bueno pues tengan un poco de vida social con sus iguales ¿no? vimos que muchos pacientes con una gran discapacidad que no salían de casa prácticamente que para ir al médico cuando les tocaba la cita bueno pues que tuvieran una excusa ¿no? para moverse aunque solo fuera una tarde a la semana y tener vida social pues con sus iguales y de alguna manera eso les ha servido porque ellos mismos nos lo han expresado de apoyo emocional ¿no? por estar con nosotras por crear un ambiente de confianza con nosotras y con sus compañeros y además el hecho de tener que venir los martes hacer una tarea ellos también sienten que tienen una responsabilidad ¿no? que hace muchos años que que algunas personas algunos pacientes no tienen esa responsabilidad pues de tener que ir a trabajar o de tener que ir a hacer alguna tarea en estos en estos talleres muchas de las manualidades que hacemos siempre las donamos a a ONG y esto hace que los pacientes bueno pues se sientan bien porque saben que están haciendo el bien a los demás ¿no? el bien ajeno y también otro de los objetivos era ejercitar alguna serie de funciones del cuerpo como bueno pues las cuerdas vocales cantando hablando entre nosotros manejar esa destreza con las manos la destreza un poquito más fina tener que contar utilizar la memoria la atención bueno pues una serie de pues una serie de funciones que que los pacientes bueno de alguna manera hacen un poco de ejercicio ¿no? el primer taller del mes es un taller que se llama Tejema en el cual hacemos actividades de punto y ganchillo con agujas de tejer o con agujas de ganchillo y siempre la actividad la hemos ido adaptando a las limitaciones de cada paciente ¿no? si algún paciente suelo manejar una mano pues le damos la tarea de que cuando tenemos muchas cosas tejidas pues las vayan uniendo con hilo y una aguja y la otra mano solo para sujetar ¿no? otras actividades más sencillas bueno pues hemos hecho manualidades en navidad hemos hecho compones para poner a gorritos de lana y luego lo bonito de esta actividad también ha sido que muchos de los pacientes que van han enseñado a los otros ¿no? tenemos pacientes desde una discapacidad bastante importante hasta pacientes que no tienen ningún tipo de discapacidad que ya previamente tenían conocimientos de la labor y han enseñado a sus compañeros a bueno pues un poco a tener esas nociones básicas para empezar a aprender a tejer el segundo taller del mes es un taller que es un coro con los pacientes que realmente estos pacientes bueno pues a lo mejor nunca han cantado ¿no? no tienen contenido de música ni de soceo y bueno pues al final era una actividad hasta el principio parecía que les daba vergüenza que cantar en público que yo no sé cantar y al final ha sido de las más exitosas de manera que tenemos un grupo bastante grande pues entre 20 y 30 pacientes muy fieles todos y deseando que llegue el marzo del coro para acudir ¿no? bueno pues tenemos un repertorio de canciones populares adaptándolas de manera sencilla a los pacientes normalmente a dos voces y bueno ya hemos dado dos conciertos que han sido muy reconfortantes para ellos de manera que se han sentido bueno pues han ido a ver sus familiares y han visto que realmente pueden hacer cosas en grupo y que a lo mejor no esperaban poder hacerlo ¿no? en este ejercicio bueno al final tienen que pensar cuando le toca esta nota es más fuerte esta nota es más baja tienen que leer las partituras tienen que bueno estar pendientes de sus compañeros de trabajo en equipo y de alguna manera es un ejercicio muy bueno mental ¿no? los terceros martes de cada mes los utilizamos para dar charlas divulgativas sobre temas que los pacientes nos expresan su interés en la propia consulta ¿no? como no tenemos tiempo material en la consulta de resolverles algunos temas o algunas dudas pues pensamos que sería un buen momento para explayar el tema correspondiente ¿no? pues a lo mejor quieren saber un poco más del embarazo pero bueno les das las pautas en la consulta un poco más por encima pero ese día hacemos una charla del embarazo y bueno pues se cuenta todo de arriba abajo ¿no? pues hemos tenido muchas charlas por ejemplo esas que os pongo ahí de incontinencia de embarazo de rehabilitación nuevas terapias cuidados con los inyectores en la piel de apoyo emocional aspectos legales también muy preguntados en la consulta y bueno muchas de ellas las hemos dado a nosotros pero muchas han sido compañeros que nos han ayudado y que son expertos en los diferentes temas y por último los últimos martes de mes el taller es un taller que le hemos llamado pintemos en el cual rellenamos mandalas con colores con reculadores de punta fina algunos pacientes le damos pinturas gordas porque no tienen esa despreza tan fina con las manos y bueno de alguna manera también hacemos otro tipo de manualidades ¿no? hemos hecho cosas para navidad membretes con el nombre para identificarnos los unos con los otros y también ha sido uno de los talleres más gratificantes para ellos y nada más este es el punto de vista de la enfermería en la osteosis múltiple y un pequeño resumen para para vosotros muchas gracias muchas gracias Marta por tu presentación y ahora me toca a mí contaros voy a compartir la pantalla ¿se está viendo bien? ¿veis bien la presentación? Sí perfectamente se ve bien bueno pues a continuación yo voy a os voy a hablar sobre la atención continuada 2.0 y la telemedicina como nuevas formas de comunicación entre el médico y el paciente en la osteosis múltiple lo cierto es que pues un poco revisando buscando una frase para para ilustrar la charla para iniciarla me encontré con esta frase de un médico historiador Pedro Lain Entralgo que corresponde a una obra de 1964 y me pareció que estaba de plena actualidad pocas cuestiones hay en la medicina contemporánea tan comentadas como la crisis actual de la relación entre el médico y el enfermo ¿es posible hoy prescindir de una relación directa entre el terapeuta y el enfermo? parece una pregunta hecha para hoy porque bueno pues se ha puesto muy en boga el concepto de telemedicina o teleasistencia sanitaria que definiríamos como aquella práctica médica que se realiza a distancia o de manera no presencial mediante tecnología de la comunicación moderna y que permite transmitir información verdad escrita o de imagen con el fin de mejorar la salud de los pacientes y esa tecnología de la comunicación más o menos moderna pues podría ser a través del teléfono este teléfono podría perfectamente ser el niño de la consulta a través de videollamada de mensajería electrónica o a través de aplicaciones web o blogs o aplicaciones de internet ¿qué ventaja tendríamos con la telemedicina o la teleasistencia? bueno pues fundamentalmente dos ventajas una mayor accesibilidad a los pacientes y una reducción en los costes una mayor accesibilidad evitando los traslados esto es importante en nuestros pacientes sobre todo en aquellos que tienen discapacidad además podríamos tener un mayor alcance de la atención y en una comunidad como la nuestra con una gran dispersión geográfica pues podría ser algo interesante y además permitiría tener una mayor agilidad para responder algunas consultas tanto las consultas urgentes como las consultas que son más banales pero que el paciente tendría que esperar a tener una consulta presencial para solucionarlos por otra parte reduce los costes de transporte de aparcamiento también evitando la ausencia de los pacientes al trabajo o a la escuela para poder acudir a la consulta y evitaría asistencia presencial innecesaria ya que muchas cosas podrían resolverse de manera telemática y esto ha sido especialmente importante en los últimos meses el último año pues en el contexto epidemiológico que hemos tenido sin embargo la telemedicina o la teleasistencia sanitaria también tiene inconvenientes el fundamental es el que os he puesto en primer lugar cambia la relación tradicional médico-paciente que a la que estamos acostumbrados y yo creo que es el motivo de mayor reticencia para utilizar este método de asistencia al no tener una relación interpersonal o persona-persona con el paciente creemos que podemos perder información no verbal y nos puede dar la sensación de que el paciente puede tener menos confianza con una asistencia médica de este tipo también requiere un coste en tecnología aunque muchas veces la teleconsulta la teleasistencia se hace a través del teléfono realmente realizar una teleasistencia de calidad requeriría un poquito de inversión en tecnología pues para poder ver al paciente por ejemplo a través de videollamada una cosa importantísima es que requiere adaptación de las agendas y de las historias clínicas y estoy segura de que todos los que estamos aquí sabemos que realizar telemedicina sin esa adaptación puede llegar a ser el caos si los pacientes no reciben las citas si la historia clínica no tiene los teléfonos actualizados pues al final todo el ahorro en tiempo o en coste se tira por la borda evidentemente este tipo de asistencia no es para todos los pacientes hay pacientes que tienen déficits sensoriales pacientes que no tienen internet o incluso que no tienen teléfono pacientes con trastornos cognitivos en los que esto no aplicaría y una cosa muy importante para los neurólogos es la dificultad para realizar una buena exploración física una buena exploración neurológica es cierto que se pueden realizar adaptaciones pero aún así hay cosas como el fondo de ojo la exploración de los reflejos que sería imposible de realizar muchas veces los médicos tenemos la sensación de que realizar teleasistencia es realizar un doble trabajo y también que puede haber mayor riesgo de que el paciente sobreutilice el servicio y una cosa importantísima también serían los aspectos legales que yo creo que todavía están por solucionar sobre todo en el tema de la confidencialidad y de la responsabilidad profesional lo cierto es que la pandemia SARS-CoV-2 ha hecho prácticamente obligado en mayor o menor medida que hayamos tenido que usar medios telemáticos para mantener una asistencia sanitaria a los pacientes sobre todo a los pacientes crónicos pero a pesar de eso el interés por la utilización de estas nuevas tecnologías no es una cosa nueva y de hecho los neurólogos tenemos una cierta experiencia por ejemplo con la implementación del teleictus esta es una búsqueda que he hecho en PubMed donde bueno pues como veis efectivamente en el año 2020 hubo un gran pico de información científica sobre telemedicina pero realmente también los años anteriores pues también había un número considerable de publicaciones desde el punto de vista de la asistencia sanitaria a los pacientes con esclerosis múltiple la telemedicina podría tener aplicación en el seguimiento clínico de los pacientes especialmente en aquellos pacientes que están estables que son jóvenes que tienen un buen nivel cultural que se manejan bien con la tecnología y también para por ejemplo revisar las analíticas rutinarias y evitar al paciente trasladarse al hospital así que hay mucha más información respecto a la teleasistencia en el ámbito de la rehabilitación y de la terapia ocupacional también podría tener una aplicación en la atención continuada y las urgencias como ha dicho Marta pues a través de medios telemáticos podemos conocer si el paciente está teniendo nuevos síntomas y darle instrucciones al respecto y luego también tiene aplicación en algo que yo creo que va a ser cada vez más importante o que está siendo algo muy importante que es en la utilización de recursos externos que utilizan mucho nuestros pacientes para informarse como las aplicaciones los blogs etcétera uno de los problemas que tenemos los médicos a la hora de aplicar la telemedicina es pensar que a los pacientes pueden no gustarles esta forma de asistencia y por eso bueno pues os presento este trabajo que es un trabajo que me pareció muy interesante aunque el número de pacientes que incluyeron no es muy grande sí que bueno pues creo que es un trabajo muy significativo consistió en realizar dos visitas médicas a 36 pacientes con esclerosis múltiple que aceptaron participar en el trabajo todos los pacientes realizaron las dos visitas una fue una visita presencial y otra fue una visita telemática a través de videollamada y después se hizo una tercera visita de recogida de datos donde se evaluaron los objetivos del estudio el objetivo primario fue evaluar la accesibilidad entendiendo por accesibilidad como la factibilidad de haberse hecho la consulta es decir el cumplimiento de la consulta mientras que los objetivos secundarios fueron la satisfacción del paciente el coste de efectividad y la calidad de la asistencia sanitaria percibida por el paciente respecto a la accesibilidad a la satisfacción no encontraron diferencias significativas entre la visita presencial y la visita telemática cumplimentaron la visita a un porcentaje alto de pacientes y la gran mayoría estuvieron satisfechos o muy satisfechos con los dos tipos de atención volverían a realizarla el 91% de los pacientes que hicieron la visita telemática versus el 100% de los pacientes que hicieron la visita presencial respecto al coste de efectividad y a la calidad prácticamente el 100% de los pacientes consideraron que la calidad de la atención había sido buena o muy buena la calidad de la comunicación con el médico y donde se encontró mayores diferencias fue en el tiempo empleado en la visita ya que para la visita telemática los pacientes emplearon 39 minutos mientras que para la visita presencial emplearon 126 minutos porque esto incluyó el desplazamiento hasta la consulta el tiempo de consulta real con el neurólogo fue de 26 minutos en el caso de la visita telemática versus 32 minutos en el caso de la visita presencial en el caso de las visitas presenciales además los pacientes reportaron gastos adicionales en conceptos varios gasolina al parque etcétera me pareció muy interesante que el estudio recoge los comentarios de los pacientes los comentarios subjetivos de los pacientes al respecto de la visita presencial no tenía que conducir no tenía que buscar aparcamiento les ahorro tiempo espero poder hacerlo más veces creo que es una gran alternativa era la consulta he visto que es un paso revolucionario en la medicina y este que podría ser el mío necesito una webcam mejor los comentarios recogidos de los médicos fueron también todos muy similares todos los pacientes pusieron en valor la posibilidad de ver a los pacientes en su propio entorno o en su domicilio les pareció que la adaptación de la exploración neurológica era aceptable pero sí que también hicieron hincapié en que era necesario mejorar la tecnología respecto a la exploración neurológica en los pacientes con esclerosis múltiple pues también quiero compartir este artículo sobre la utilidad de herramientas de evaluación reportadas por el propio paciente lo que conocemos como PROMS para completar la evaluación a través de teleasistencia en este artículo que ya es un artículo post pandemia donde bueno pues se habla de la importancia que está teniendo la teleconsulta para asegurar el seguimiento de los pacientes crónicos como los pacientes con esclerosis múltiple lo que recomiendan o plantean es utilizar escalas que pueda autoadministrarse el paciente en su domicilio previamente a la consulta telemática que pudieran ser equivalentes o que pudiéramos correlacionar con nuestra propia exploración y así pues plantean el uso de la escala PDDS que es una escala que ha demostrado tener una fuerte correlación con la EDSS y que el paciente pueda autoadministrársela así como la utilización de la escala de impacto de la esclerosis múltiple para ayudar al clínico a sospechar que el paciente pueda estar presentando un bronce respecto a la telerehabilitación para personas con esclerosis múltiple probablemente es el aspecto en el que hay recogida más bibliografía y de hecho hay incluso una revisión de la COCRAN y bueno no nos sorprende nada que la revisión de la COCRAN nos diga que los estudios metodológicamente son poco robustos que la evidencia tiene baja calidad para demostrar que estas técnicas de telerehabilitación mejoran la discapacidad a largo o corto plazo o la fatiga pero sí que los autores valoran la complejidad de la patología la variabilidad relacionada con la discapacidad clínica de los pacientes y ponen en valor cómo estas técnicas mejoran la accesibilidad de los pacientes sobre todo los pacientes con más discapacidad o los pacientes que viven en entornos más alejados a los centros sanitarios cómo esta telerehabilitación mejora su acceso a estos servicios y para finalizar pues quiero hablar de las aplicaciones web y de los blogs que son herramientas que muchas veces utilizan nuestros pacientes para informarse y bueno pues os presento este trabajo donde se evaluaron los posts publicados en una comunidad web que estaba dedicada íntegramente a la esclerosis múltiple para intentar detectar si se comparte con mucha frecuencia información falsa y si esto puede estar influenciado por la participación o no de neurólogos u otros profesionales sanitarios en la web evaluaron los posts entre el año 2015 y el año que se publicó el artículo 1728 mensajes de los cuales 308 versaban sobre información científica o médica y además identificaron a través de encuestas a los 6 influencers más representativos de la web la conclusión el resultado del análisis fue que 4 de los 6 influencers uno de ellos era neurólogo y los otros 3 eran pacientes con esclerosis múltiple publicaron información veraz médica sin bulos ni correcciones los 2 influencers restantes no es que publicaran información falsa sino que únicamente hicieron publicaciones sobre información sanitaria no sanitaria sino información de interés respecto a aspectos de la vida diaria sin meterse en temas médicos o científicos y en este trabajo y en otros trabajos posteriores que también he consultado se concluye que la supervisión de estas publicaciones por el personal sanitario se relaciona con menor probabilidad de extensión de informaciones falsas respecto a la enfermedad y entonces bueno pues se habla de la necesidad de que los profesionales sanitarios colaboren en la creación de webspacios seguros en los que la información sea veraz y nosotros mismos podamos recomendárselos a los pacientes se menciona un concepto que me ha parecido muy interesante que es el concepto de infoepidemiología que consiste en obtener información epidemiológica a través de las búsquedas en internet y bueno pues por ejemplo se ha visto que en determinados momentos cuando se diagnostica de esclerosis múltiple a un personaje público o hay una película o se disparan las búsquedas sobre la esclerosis múltiple en internet y se considera que esto puede ser una oportunidad para visibilizar la enfermedad se plantea también que el papel de los influencers sobre todo divulgadores científicos o médicos en las redes sociales puede ser una herramienta de lucha contra la desinformación y se recomienda que los médicos que nos dediquemos a la esclerosis múltiple estemos actualizados sobre aplicaciones móviles y webs que contengan esta información veraz y segura para poder recomendársela a nuestros pacientes en conclusión la telemedicina es una modalidad de asistencia sanitaria que facilita la accesibilidad aunque supone un cambio en el modelo tradicional de relación médico-paciente al que todavía creo que nos tenemos que acostumbrar en la atención sanitaria ambulatoria o urgente al paciente con esclerosis múltiple es una opción a considerar pero en casos seleccionados y es probable que sea una herramienta útil para la rehabilitación sobre todo por su mejor accesibilidad y la supervisión de foros redes y webs por personal sanitario ayudaría a la creación de espacios seguros con información veraz que podríamos posteriormente recomendar a nuestros pacientes y esto esto es todo y como probablemente vamos mal de tiempo no me voy a detener mucho y voy a dar paso a a nuestra compañera la doctora Ana María López del servicio de farmacia voy a les compartir que nos va a explicar el manejo del paciente con esclerosis múltiple desde su servicio y quiero aprovechar para agradecerle a Ana que le transmita a sus compañeros también el enorme trabajo que han realizado en estos últimos meses y como han facilitado las cosas a los pacientes con esclerosis múltiple adelante Ana todo tuyo Buenas tardes la pregunta que voy a intentar responder esta tarde es como cómo manejamos al paciente con esclerosis múltiple desde el servicio de farmacia hospitalaria agradecer a Yasmina las palabras que nos ha dedicado y se lo transmitiré a los compañeros que están en las consultas externas para romper el hielo voy a empezar con las responsabilidades del farmacéutico de hospital entre las tareas que hacemos son seleccionar medicamentos protocolizarlos y posicionarlos validar los tratamientos que habéis prescrito los neurólogos informar aconsejar y motivar a los pacientes a los que atendemos atender a los pacientes siempre atiende un farmacéutico a un paciente que inicia un tratamiento cuando cambia de tratamiento o siempre que hay problemas relacionados con la medicación fomentamos también la adherencia al tratamiento intentamos establecer un circuito que favorezca la comunicación con otros profesionales sanitarios con los neurólogos y con las enfermeras y es también nuestra responsabilidad conocer la satisfacción que tienen los pacientes con los servicios que les prestamos estamos pasando de un modelo en los servicios de farmacia estamos pasando de un modelo clásico centrado en el medicamento con las clásicas etapas de selección prescripción médica validación farmacéutica dispensación y seguimiento de los pacientes estamos pasando a un modelo más complejo donde queremos cambiar a que se centre nuestro trabajo en el paciente no en el medicamento es un proceso que es mucho más complejo pero queremos valorar internalmente a los pacientes con planes individualizados de cuidados y con seguimiento farmacoterapéutico pero la pandemia cambia radicalmente las reglas del juego en el año 2020 se publica el posicionamiento de la sociedad española de farmacia hospitalaria sobre telefarmacia donde hay un documento de consenso que recoge las recomendaciones para su implantación y para su desarrollo en el hospital tenemos dos modalidades de atención farmacéutica al paciente con esclerosis múltiple la presencial destinada fundamentalmente a los pacientes que acuden a la consulta médica al hospital de tal manera que el mismo día de la consulta acuden a la farmacia para ser atendidos por un farmacéutico y recoger allí su medicación y también utilizamos esta fórmula para pacientes que prefieren este tipo de asistencia la telefarmacia y la atención a domicilio un farmacéutico contacta con el paciente tras la consulta médica telefónica para resolver las dudas que le hayan podido surgir con la medicación en cuanto a la adherencia a las interacciones a los efectos adversos y comprobar que no tiene problemas con ella concretar las condiciones de envío al cabo de dos a cinco días este es el tríptico que entregamos a los pacientes para que comprendan los dos sistemas que tenemos la fórmula presencial tradicional y la fórmula presencial y la fórmula de telefarmacia entonces el tríptico contiene recordatorios para el paciente y también algunas preguntas frecuentes que nos hacen los pacientes que las hemos dejado ahí recogidas y contestadas en el servicio de farmacia jugamos la fase previa que es una labor silente que hace el farmacéutico de hospital para mí es mucho más que un trámite administrativo cuando se hace una solicitud de un nuevo medicamento para un paciente o se cambia el tratamiento registramos en farmacia los datos de esa solicitud validamos el tratamiento con la dosis y su pauta de administración revisamos las variables clínicas de eficacia como son los LDSS el número de brotes las lesiones de la resonancia magnética o si tiene o no actividad verificamos la contraindicación y las posibles alergias revisamos que el tratamiento se ajuste al protocolo del hospital y registramos al paciente en el sistema informático del servicio de farmacia y después asignamos una cita al paciente en las consultas externas de farmacia en la visita de inicio de tratamiento revisamos la analítica la medicación la historia previa del paciente citado registramos en Jimena 4 el episodio y el motivo por el que se hace la consulta entrevistamos al paciente y le entregamos información escrita y también información oral y programamos las siguientes citas la visita de seguimiento de los pacientes de esclerosis múltiple lo considero como otra oportunidad porque es una forma de revisar y revaluar el tratamiento revisamos la respuesta al tratamiento y la seguridad mediante una entrevista con el paciente revaluamos de forma periódica la técnica de administración revisamos los tratamientos que tiene prescritos el paciente de forma crónica y las posibles contraindicaciones revisamos también pruebas complementarias analítica el hemograma la función hepática la función renal también la adherencia al tratamiento pues al tratarse de un proceso dinámico puede variar con el tiempo por lo que la medida debe ser periódica derivamos al neurólogo si detectamos incidencias y registramos los datos en la historia clínica electrónica y para finalizar hacia dónde vamos pues vamos hacia una atención farmacéutica centrada en el paciente y no centrada en el medicamento en una guía que de la sociedad española de farmacia hospitalaria de atención farmacéutica en esclerosis múltiple estratificamos a los pacientes para dar una atención farmacéutica al paciente según las necesidades quizá no sea necesario que un farmacéutico vea a los pacientes en cada dispensación pero sí que igual es necesario una consulta a demanda cuando ese paciente lo necesita o si el paciente no lo necesita pues verle cada dos veces al año tres veces al año y luego la integración y participación en equipos multidisciplinares para que en las próximas diapositivas que igual haga una enfermera de un hospital podamos aparecer los farmacéuticos como integrados y participando en estos equipos multidisciplinares muchas gracias a los organizadores ha sido un placer presentar esta charla Muchas gracias a ti Ana por ponernos al día después ya te haré alguna pregunta y ya para finalizar el turno de presentaciones contamos con la presencia de Leticia Pedra que es la directora de ASDEM la Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple que nos va a hablar de ese difícil momento para los pacientes que es el momento del diagnóstico Muchas gracias Leticia por haber aceptado la invitación y todo tuyo Gracias Yasmina ¿Me oís bien? Perfectamente Perfecto Voy a compartir la pantalla mientras tanto agradezco la oportunidad que nos habéis dado de participar en la jornada es para nosotros un placer y después de haber oído todas las ponencias casi ha salido redondo porque me habéis hecho un poco spoiler de casi todo lo que voy a hablar es como un poco el broche y vengo como bien dices por parte de ASDEM a poner un poco el contrapunto sociosanitario a toda esta visión más técnica y más sanitaria que habéis expuesto previamente matizar por supuesto que hablo reitero humildemente en nombre de ASDEM de todas las personas a las que representamos y sus familias de todo el equipo multidisciplinar que trabaja en esta entidad cada día al lado de los pacientes y no soy psicóloga entonces no me gustaría tampoco abordar el punto de vista o el momento del afrontamiento tal y como está un poco planificado dentro de la jornada desde ese punto de vista técnico sino más bien desde nuestra visión como entidad por eso empiezo un poco contándoos cuál es la ASDEM como entidad que es ASDEM ¿no? ASDEM sabéis que es una entidad de personas afectadas por esclerosis múltiple y sus familias es una entidad pionera en Castilla y León y prácticamente en España nació en el año 95 y en su momento su objetivo principal era la defensa y difusión de los derechos y las necesidades de todas las personas actualmente estamos representadas a nivel nacional a través de la federación que es en España y a nivel autonómico dentro de FACALEM y de COCENFE dentro de nuestros últimos años ASDEM ha hecho un esfuerzo importante por trabajar con criterios de calidad y en el momento actual nos encontramos en fase de definir estratégicamente cuál va a ser nuestro propósito para los próximos tres años un borrador o un anticipo de ese propósito es esta frase que veis aquí de contribuir a la construcción de comunidades diversas que funcionen para todas las personas impulsando oportunidades que favorezcan la universalización de los apoyos y el desarrollo de los proyectos de vida elegidos de cada persona a la que apoyamos es una frase larga que tiene tres puntos claves que he señalado y que me ha gustado mucho compartir con vosotros actualmente ASDEM cuenta con un total de 136 socios y 35 amigos son en total 171 personas es un índice de asociabilidad alto para lo que estamos acostumbrados a ver en el resto de asociaciones pero sois especialistas y trabajáis con pacientes sabéis que es un número poco representativo del colectivo total diagnosticado provincialmente en Salamanca esta es una estratificación un poco representativa de lo que son nuestros socios en total el 66% son mujeres la media de edad está en torno a los 54 años y solamente un 27% son usuarios habituales de nuestros servicios de promoción de autonomías personal servicio de psicología terapia ocupacional apoyo a familias y demás hablaremos más adelante de la tendencia del asociacionismo que me parecía una oportunidad buena como para hacer un análisis detallado también y ahora ya sí que entramos un poco en harina y si veis un poco la representatividad de la presentación la idea es un poco poner el foco en ese momento como ha dicho Yasmina de la llegada de la llegada del paciente esa sería un poco nuestra puerta y bueno está un poco abierta a la nada porque no sabemos ni nosotros sabemos lo que vamos a encontrar ni ellos saben muy bien lo que van a encontrar lo que sí que creo es que como hilo conductor hay cuatro pilares fundamentales que guían cuál es la relación posterior del paciente y cómo ASDEM como entidad puede influir positiva o negativamente en la vivencia y el afrontamiento de su enfermedad esos cuatro pilares los veis ahí muy representados son los que pienso desgranar a lo largo de la presentación de forma muy breve y creo que aunque serían temas para poder explayarse con muchísimo más tiempo sí que vamos a poder dar una pincelada que nos oriente hacia esta parte como os digo no tan sanitaria sino más un poco social y psicoafectiva de los pacientes con esclerosis múltiple cuatro pinceladas iniciales el diagnóstico no siempre es a la llegada a ASDEM como podéis imaginar la conexión es clave porque va un poco a establecer cuáles son las expectativas y las intenciones de relacionarse con nosotros la familia como por supuesto ya lo habéis mencionado un eje más del afrontamiento a la enfermedad e incluso de la relación con el propio tratamiento y las características del paciente hilando un poco con la parte que has puesto Yasmina de asistencia 2.0 telemedicina telerehabilitación extraído del libro blanco de esclerosis múltiple en España de este año del 2020 esta estadística en la que podéis ver cuáles son las fuentes de información que consultan los pacientes para manejar la enfermedad replica un poco lo que Yasmina expuso anteriormente hay datos muy esperanzadores o muy positivos y datos que para nosotros como entidad merecen una reflexión no es que sean malos datos pero sí que merecen una reflexión y son los datos que yo he querido reflejar en la siguiente diapositiva hay datos que como os digo son muy alentadores que el mayor porcentaje de pacientes utilicen a los servicios de salud profesionales como fuente de información es por supuestísimo un dato muy positivo porque es una fuente fiable y segura y es muy representativo de estos avances que también se han nombrado anteriormente en cuanto a la comunicación médico-paciente técnicas de escucha entendimiento potenciación de la adherencia al tratamiento hemos visto en los últimos años muchos avances en este sentido en la parte que merece reflexión está bueno por supuesto veis un amplio porcentaje de pacientes que ni siquiera buscan información en ninguna fuente no buscan información en torno a un 43,2% como habéis mencionado anteriormente hay en torno a un 80% sería la segunda fuente de información en la que a la que acuden los pacientes los canales digitales y páginas web pero es que las entidades o las asociaciones de pacientes ocupan un rango muy por detrás incluso por detrás de artículos de revistas y folletos ¿vale? esta es la reflexión que yo quería hacer las entidades de pacientes al final tienen un papel clave en el afrontamiento de la enfermedad en la prestación de muchos servicios a los que las personas no pueden llegar con medios privados como son grupos de autoayuda contacto con otros pacientes la escuela de esclerosis múltiple es un ejemplo clarísimo como complemento a la intervención puramente sanitaria y la derivación del paciente o la conexión del paciente con las entidades indudablemente ha de reforzarse yo extraería de esto algunas conclusiones es importante seguir potenciando los canales de comunicación con los profesionales sanitarios especialmente con neurología y atención primaria hay estudios que muestran que un amplio porcentaje de pacientes son desconocedores de temas muy claves como son la sexualidad en torno a un 46,1% la maternidad a un 45% o los tratamientos y las nuevas opciones de tratamiento en torno a un 31% sensibilizar sobre todo a la comunidad sanitaria y diseñar estrategias y herramientas que están dirigidas a la participación del paciente en su enfermedad tienen que ser estrategias comunes incluso políticas comunes en el corto plazo y por otra parte la parte de la reflexión es indudable que el asociacionismo está un poco de capa caída en los últimos años no solo en la esclerosis sino un poco en términos generales hay un 70% de los afectados que no pertenecen según estudios a ninguna fundación o asociación relacionada con la esclerosis múltiple y creemos que esto es fundamental no solo porque tenemos que formar parte de esos equipos de apoyo multidisciplinares que empoderan al paciente sino porque tenemos que hacer a los pacientes también líderes en un papel de sensibilización de concienciación y de reivindicación social más allá de eso así todo lo que recibimos en Asden al final como veis ahí son caras son personas individuos fotos de personas que llegan a Asden con su propia vivencia y lo que tratamos sobre todo es de construir su propia historia de la enfermedad y apoyarles en el momento en el que ellos lo demanden teniendo en cuenta como veis ahí cuál es su esfera más privada o más individual edad género actitudes todos estos son factores que han sido analizados y contribuyen positiva o negativamente de forma significativa en la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple que creo que es un término a incluir dentro de toda esta evaluación y medición y categorización de los pacientes con esclerosis múltiple más allá de su estadio de su discapacidad o de sus dificultades en la vida diaria cuál es su calidad de vida la conexión era el segundo punto hablábamos un poco de cuáles eran las expectativas que tenía el paciente que llegaba o el socio que llegaba a Asden ahí veis que de forma central en principio nuestro papel como entidad es un poco el de hacer la conexión somos el filtro o intentamos ser el filtro entre personas con otras personas pacientes con recursos públicos o privados pacientes con servicios que podemos ser nosotros los prestadores u otras entidades y entre los pacientes y la propia información vale más allá también de todo esto de toda esta conexión y de esta red de apoyos que intentamos tejer cuando la persona llega y está intentando conformar ese momento de aceptación y de convivir con su nueva realidad lo que hemos detectado es que para un buen afrontamiento de la enfermedad para una buena convivencia con la patología para aprender un poco a sobrellevar esta nueva realidad de la que os hablo y esta nueva historia de vida que ha dado un giro de 180 grados lo que hemos aprendido en Asden es que más allá de hacer conexiones con muchos o tejer muchas redes lo principal y lo prioritario de forma súper urgente es que el paciente o el socio conecte consigo mismo hay pacientes que llegan muy desconectados el paciente tiene que conectar con su nuevo yo y tiene que generar una disposición y una aceptación que contribuya un poco a esos cuatro puntos principales que veis en la diapo que son el empoderamiento el aprendizaje la responsabilidad y la confianza y me refiero a estos puntos porque me parecen claves nos parecen claves el empoderamiento es debe convertir a la persona en la clave de la vivencia de su enfermedad en una pieza clave tiene que convertirse en un sujeto activo hemos encontrado muchísimas personas que adoptan un rol muy pasivo y tiene que hacerse responsable de esos acontecimientos vitales y del desarrollo de los años venideros con o sin discapacidad tiene que aprender tiene que aprender sobre sí mismo tiene que aprender sobre la patología tiene que adquirir muchas herramientas y muchas habilidades nuevas que tienen que adaptarse a su perfil y a su entorno y tienen que permitirle anticipar y afrontar con eficacia lo que va a venir en el futuro y por último la confianza la confianza viene un poco a reforzar todo lo anterior tiene que enfrentar la incertidumbre con serenidad con seguridad que es una de estas piezas que vamos a manejar en el puzzle de no saber qué es lo que nos va a pasar en el medio o largo plazo el paciente como veis aquí tratamos un poco como tercer eje dentro de esa llegada a Asden de simbolizarlo con la imagen de un puzzle al final no tenemos constancia de que exista un paciente tipo ni un asociado tipo que llegue a Asden son personas que llegan siendo reflejo de su propia historia también de la historia de su familia y han recibido el diagnóstico de múltiples formas y en base a ello han diseñado una estrategia propia de afrontamiento de la enfermedad que muchas veces lo han hecho con apoyo pero en otras ocasiones lo han hecho sin apoyo y ellos mismos deciden cuál es el protagonismo que nos ceden a Asden como entidad dentro de esa historia propia muchas personas llegan a Asden después de su diagnóstico pero otras muchas no la negación o la ilusión de la realidad también contribuye un poco a serenar los efectos de este primer impacto y en este punto sí que cabe destacar que Asden ha trabajado durante muchos años por mejorar su papel como prestadora de servicios que fue lo que inicialmente se concibió los pacientes con esclerosis múltiple había servicios que no estaban contemplados dentro del servicio público de salud y se intentaron profesionalizar y testar de manera lo más asequible posible desde las entidades y en esta realidad nos ha posicionado muchas veces a nivel social junto a un perfil de paciente que esté muy vinculado a una afectación física grave o moderada y en general con necesidades de apoyo lo que hemos detectado que en muchas ocasiones genera rechazo en nuevos diagnosticados que no tienen esta patología y que no quieren enfrentar visualmente incluso cuál es el efecto de la esclerosis múltiple en el largo plazo bueno en general y obviando todas las particularidades lo que representa quien llega a la entidad al final es una persona que está construyendo como veis ahí su nuevo yo pues bueno a nivel familiar generando una red de apoyo que va a necesitar de ahora en adelante capaz de acompañar en el proceso sea cual sea que van a ser partícipes y conocedores de la enfermedad a nivel laboral también adaptando ritmos exigencias realidades competencias a nivel sanitario aceptando una nueva faceta de sus necesidades va a tener consultas va a tener tratamientos y a nivel social comprendiendo y asumiendo también un nuevo rol como ciudadano y gestionando nuevas oportunidades de relacionarse con los demás es muy frecuente que en el primer papel de Asden como herramienta de apoyo nos encontremos con pacientes que vienen como veis ahí con unas gafas casi de realidad aumentada nuestro papel viene un poco en muchas ocasiones con muchísima frecuencia a tener que desmontar estos mitos estos falsos mitos vinculados un poco a la esclerosis múltiple que a nivel social se manejan con muchísima agilidad como que la esclerosis es igual para todos que no existe cura y que por eso los científicos no hacen avances que no pueden tener hijos que no pueden trabajar que es una enfermedad terminal que van a acabar en una silla de ruedas bueno son falsos mitos que vemos sistemáticamente en personas que llegan a ASDEM que hay que ir desmontando con información un poco contrastada y veraz y aterrizando en lo que realmente es la patología en el punto actual que nos encontramos como bien habéis dicho de investigación de tratamientos y de abordamiento de los brotes y de la evolución de la enfermedad consideramos en ASDEM además que es nuestra responsabilidad no solo a nivel individual con los pacientes sino también a nivel social desarmar todas estas falsas creencias y generar un conocimiento comunitario y social sobre la realidad de la esclerosis múltiple su variabilidad en cuanto a la evolución y la sintomatología los tratamientos los avances científicos y la importancia de la investigación y el último punto que queremos abordar no es el último por ser menos importante porque es una pieza clave en la parte del afrontamiento de la enfermedad la familia como veis ahí es pieza clave para representarlo de forma súper súper aplastante en encuestas realizadas a pacientes con esclerosis múltiple un 89% de pacientes se sienten más apoyados por su familia por delante de cualquier otro porcentaje que pudiera hacerle sombra que son amigos u otras fuentes es indudable que es una pieza clave en un abordaje eficaz de la enfermedad como bien ha dicho mi compañera anteriormente hay familias que se enfrentan al contrario que en otras enfermedades a un diagnóstico de cronicidad que generalmente se produce en una etapa adulta en la que la esperanza de vida generalmente no está significativamente acortada y que por tanto van a enfrentarse a un curso muy prolongado impredecible que genera incertidumbre ansiedad y mucho miedo las necesidades de apoyo que presentan o que detectamos en las familias me parecía muy interesante hacer esta reflexión son exactamente las mismas como veis que los propios diagnosticados o las propias personas con esclerosis múltiple deben incorporarse a las estrategias de información y formación con roles activos implicados porque son necesarios y tienen un papel muy destacado en la convivencia con la enfermedad entonces tenemos que tener en cuenta que va a tratarse en muchas ocasiones de un proceso en el que vamos a modificar los roles incluso a duplicarlos o a combinarlos a combinar varios roles voy a no voy a dejar de ser hija pero además también voy a ser cuidadora no voy a dejar de ser marido o mujer pero también voy a ser cuidador implica el riesgo de generar conflictos derivados de sobrecarga mental y física que todos conocemos casi la mitad de la población con esclerosis múltiple un 46,7% considera que su familia no tiene en absoluto en absoluto apoyo institucional son cifras que tenemos que tener en cuenta y sobre las que hay que hacer una reflexión la configuración exitosa de la nueva etapa debe contemplar necesariamente estas necesidades específicas que hemos expuesto anteriormente los pacientes con esclerosis múltiple hay que empoderar a las familias haciéndolas también partícipes del proceso no pueden ser meros espectadores porque además van a jugar un papel fundamental tienen que aprender igual que las personas van a aprender sobre su patología sobre sus tratamientos sobre sus inyectables las familias deben aprender también todos los datos posibles de la enfermedad tienen que ser capaces de empezar a manejar herramientas que les permitan también prever y tomar decisiones con cierta agilidad porque muchas veces nos quedamos sin tiempo tienen que responsabilizarse de los roles que van a ir asumiendo hay que también clarificarlo en términos de bueno un poco de casi de contrato de qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora y cómo lo vamos a ir afrontando cuanto más clarifiquemos al inicio y menos dejemos a la incertidumbre y a la toma de decisiones un poco rápida más más seguridad y más eficaz va a ser el afrontamiento de la enfermedad y por último tenemos que generar confianza para que las familias se consoliden se reconsoliden como familia y puedan afrontar todos los cambios que les vienen con confianza con serenidad y con entereza y corriendo mucho termino la presentación le cedo el paso a Yasmina vuelvo de nuevo a agradecer la participación al ISAL al Ministerio al SACIL al Ayuntamiento a la Junta y por supuesto a Yasmina que ha contado con nosotros para hacer esta exposición breve pero espero que interesante sobre el punto de vista de las entidades de esclerosis múltiple muchas gracias a ti la verdad es que ha sido muy interesante tu presentación y si si te parece aprobar el turno de preguntas contigo vamos a tenemos que hacer un turno de preguntas breve vale porque vamos muy mal de tiempo quería preguntarte si crees que en parte ese bajo porcentaje de pacientes que se asocian puede tener que ver ahora en la actualidad con precisamente el mejor control de la enfermedad desde el inicio el tratamiento más precoz que los pacientes quizá hacen vidas más normales están menos preocupados no sé si si eso porque viendo un poco los datos de epidemiológicos de vuestros asociados pues se queda la sensación de que son pacientes más mayores quizá con más discapacidad que requieren más servicios probablemente quizá también eso tiene que ver con que a lo mejor los pacientes no entienden el enorme peso que tienen ellos para cambiar las cosas no desde la discapacidad sino desde la no discapacidad ellos tienen peso también para visibilizar la enfermedad y hacer que cambien las cosas no sé si crees que las cosas pueden ir por ahí sí sin duda además yo creo que personalmente lo hemos comentado he contrastado en alguna ocasión anterior son cifras que alarman a nivel asociativo por supuesto esta falta de un poco asociacionismo sensibilidad con las asociaciones está claro que existe y hay datos que como os he dicho lo muestran estamos en un 70% de personas afectadas que no se asocian el perfil por supuesto analizando el perfil de socios a nivel epidemiológico representa qué es lo que las personas buscan en ASDEM y como os hemos dicho encontramos muchísimos pacientes que vienen mucho tiempo después del diagnóstico cuando ya tienen establecida una discapacidad o un nivel de necesidad de apoyos donde lo que buscan en nosotros son una prestación muy específica de servicios creo que esto es un poco gracias a los avances que ha habido en los tratamientos al mejor manejo indudablemente nosotros estamos hiper contentos de esto pero por otra parte pienso que vamos un paso por detrás en estos avances quiero decir hemos avanzado muchísimo en manejar mejor la enfermedad y hemos transformado un paciente con discapacidad con necesidad de apoyos en un paciente con mucha más autonomía mejor calidad de vida menos necesidad de apoyos y hemos descuidado esa parte de la que yo he hablado en la presentación de empoderamiento de hacer responsables a las personas con esclerosis múltiple de romper con esa imagen y esos falsos mitos que socialmente se vinculan inmediatamente a la palabra esclerosis múltiple socialmente hay un cliché o una imagen de paciente con esclerosis múltiple que no se corresponde con lo que actualmente es y los pacientes o las personas afectadas creo que tienen un papel fundamental en esa ruptura en acompasar estos tiempos de imagen social y pública y asumir también su parte de responsabilidad en este proceso de que podamos unificar lo que tiene Yasmina en la consulta con lo que la gente cree que es la esclerosis múltiple cuando la oye de un amigo o de un primo creo que es un paso en el que tenemos que avanzar y bueno cada uno tenemos también nuestra responsabilidad como os hemos dicho se utilizó en su momento mucho esa imagen de entidad que presta apoyos entonces ahora es normal que las personas al final solo acudan a nosotros cuando necesitan apoyos y por otra parte está claro que los pacientes con esclerosis múltiple que son autónomos y que tienen un nivel alto de calidad de vida lo que quieren es vernos cuanto menos posible pero bueno verme a mí a Yasmina a Marta a Ana a Vega a cualquiera de nosotras lo menos posible Muy bien y para finalizar voy a hacer una pregunta Ana que es una pregunta que me hacen los pacientes todos los días que es si esta modalidad de recogida de medicación o de entrega de medicación a domicilio va a ser algo temporal por la pandemia o creéis que realmente hemos aprendido de ello y que es posible que en determinados pacientes esto pueda implementarse en el futuro pacientes con más discapacidad o que tengan menos accesibilidad al hospital Yo creo que la pandemia ha marcado una tensión después en la atención a los pacientes y yo creo que pues en casi todos los hospitales se va a quedar desde mi punto de vista un híbrido entre o sea habrá atención presencial y habrá y habrá atención por telefarmacia lo que pasa que nosotros lo que hacemos es consulta telefónica quizás AFIL tendría que tener una una plataforma donde nos pudiésemos ver con los pacientes porque yo creo que eso es muy importante no solo la voz sino ver los gestos o la imagen que tenemos de la comunicación no verbal sería muy importante Sí debemos hablar de que la consulta telefónica en realidad es una consulta en la que se pierden muchos aspectos de la la comunicación del paciente Así es Bueno pues muchísimas gracias a todos finalizamos aquí la reunión creo que ha sido una actividad de gran interés y espero que así se lo haya parecido a los asistentes gracias a todos los que lo habéis hecho posible y bueno pues feliz fin de semana y hasta hasta la próxima chau